Saga del Amanecer Capítulo 46 El Arte Eterno Fue hace casi 36 años en el punto más tenso de la Segunda Guerra Mundial y Shinibo que en la aldea de Sunaracure, naciera un pequeño niño, como muchos estaba relacionado de una manera con la línea del primer cacercaje y este era el nieto de la hermana del primer cacercaje. El pequeño niño creció con su madre y padre además de su abuela y el hermano de su abuela, tuvo una niñez muy normal aún en una guerra y en una aldea militar. Pero todo cambió un día, cuando sus padres partieron a una misión en las fronteras del País del Viento con el País del Fuego. Una misión de la que nunca volvieron. Este niño los espero y espero, pero nunca regresaron. Ese es el motivo de que no le guste esperar. ¿Pero cuál es el nombre de este pequeño? Así, Sabaku no Sasori mejor conocido como Akatsuna no Sasori el, fronteras desierto del viento, una gran tormenta de arena en el desierto puede aparecer en el momento menos indicado y causar daños catastróficos, las tormentas pueden durar minutos hasta días seguidos. Pero en estos momentos esta tormenta de arena era lo peor que podía ocurrir. En una pequeña formación rocosa, Naruto y Temari se refugiaban de la tormenta de arena, fue pasando el mediodía cuando la tormenta inició y por las horas que habían pasado parecía que la tormenta de arena no se detendría en mucho tiempo. Maldición a este paso no llegaremos a Asuna nunca. Se quejó Temari mientras veía a Naruto relajado en la cueva. ¿Cómo es que puedes estar tan tranquilo? Se quejó la rubia con su esposo quien la vio. Estoy tranquilo porque de nada sirve preocuparse por lo desconocido, solo te fatigas de forma innecesaria. Explico Naruto a Temari. Si en verdad quieres tengo una forma de cruzar esta tormenta de arena y llegar rápido a Asuna, pero no será bonita. Comento Naruto a Temari. La chica se le quedó viendo a Naruto, pensando sus opciones al final la corriente de aire pareció por lo que tomó su decisión. Vale haz lo que quiera que hagas, pero vámonos Asuna rápido. Le pidió la rubia a Naruto quien sonrió como zorro mostrando sus dientes filosos y moviendo su cola. No te arrepientas. Dijo Naruto haciendo brillar sus ojos el rojo y el azul mientras las pupilas se alargaban y el chakra inició a salir. Grohara. Un fuerte tauteo se escuchó mientras un gran zorro rojo y blanco daba un salto elevándose en el cielo sobre la tormenta de arena, y con sus nueve colas tras de él se estrellaba en el piso para dar otro salto volviendo a atravesar la tormenta de arena. ¡Haga! Gritó Temari quien estaba atada con cadenas de hielo al cuello del zorro. Me arrepiento fue una mala idea. Se quejó Temari, pero por el ruido del viento Naruto en la forma que Ubi no la escuchó y así siguió saltando con intenciones de llegar a Asuna. Asuna Gakure, mientras la tormenta de arena sucedía en el desierto, Baki al ser el ninja más próximo al cacecaje sin estar herido o muerto en acción tomó el mando temporal del país y su primera acción fue ir a buscar a los elder para que le ayudaran en esta situación. Baki entra a la cueva que era ahora el recinto donde los dos elder de Suna vivían, leyendas vivientes de la primera, segunda y tercera guerra mundial y Shinobi pocos pueden decir eso. Cuando Baki entró, encontró al venerable Ebisu un experto en política internacional, además de haber sido uno de los primeros Hounin Senseis en la aldea de Suna hace ya muchas décadas el maestro más viejo de su aldea. El hombre se encontraba pescando en un estanque artificial que estaba conectado a uno de los pocos mantos acuíferos de la zona apenas había algunas especies de peces ciegos en esas aguas. Sentada frente a Ebisu estaba la honorable Chiyobachan. Una de las primeras kunoichis en el servicio activo, la primera mujer en unirse al cuerpo de marionetistas de la aldea, así como la mujer que con sus diez dedos destruyó la fortaleza del paso rocoso, dándole una ventaja fundamental a Suna durante la primera guerra mundial y Shinobi cuando era adolescente y también madre de algunos de los mejores ninjas titiriteros de la aldea. Hermana Chiyo, ya te moriste. Gritó el venerable Ebisu pues, aunque hace rato había llamado a su hermana para conversar esta no le había hecho caso. Pasó un momento de silencio y la mujer pareció dejarse caer solo para volver a sentarse recta y reír. Es solo una broma me hacía la muerta. Se burló la honorable Chiyo de su hermano Ebisu. Ay hermana. Se quejó Ebisu con esos ojos hundidos tanto que no se veía luz en ellos. Entonces los dos venerables decidieron prestarle atención a Baki, no es que no supieran que estaba ahí después de todo juntos, son casi 120 años de experiencia Shinobi. ¿Qué pasó esta vez que hará que estos viejos salgan de su retiro? Se quejó Chiyo viendo a Baki quien se puso sobre una rodilla y les bajó la cabeza. El Der tenemos una situación sin control, el Godaime KCKG ha sido secuestrado además de que fuimos atacados por dos enemigos, es necesaria su ayuda en este momento. Explicó Baki a ellos. Nuestra ayuda ya somos muy viejos para serles útiles. Dijo Ebisu más que nada por no querer trabajar. El mundo ha avanzado tanto que los conocimientos de los viejos no son escuchados por los más jóvenes. Se quejó Chiyo a Baki siguiendo sentada. Baki gruñolos el de eran testarudos y en este momento los necesitaba. Uno de los ninjas que logró enfrentar a los dos atacantes y quienes secuestraron al kazecaje. Comento Baki. Uno fue identificado como el nieto del tercer Tsuchikage de Hidara de Iwa. Comento Baki. Los ancianos no parecían prestarle atención al ninja de rostro tapado. El otro fue identificado como Akatsuna no Sasori. Dijo Baki esto hizo que Chiyo viera al joven Shinobi para ella. Si mientes. Amenazó la mujer de cabello morado opaco por las canas. Kankuro está infectando una toxina desconocida, necesitamos su ayuda para salvarlo y saber más. Dijo Baki a los elders. Ebisu suspiró mientras se ponía de pie y Chiyo también. Así los elders y el Hounin Seisei salieron a la aldea rumbo al hospital. Konoha no Sato, complejo Uzumaki, establos. Esta cosa tienes establos, así los tiene que buen servicio, ejem veamos así aquí esta. El establo del complejo Uzumaki había sido construido por Naruto fuera del muro secundario del complejo, con un lugar para dejar animales que le regalaban o a veces los años que iban a verlo cuidaban o se comía. Era un edificio con unos 14 metros de alto con unos 20 de ancho y unos 40 de largo, era un edificio grande pero que, aunque era reciente por así decirlo, estaba todo dañado y era constantemente reparado por lo que contenía en su interior. Karin entró al edificio llevando en su espalda una mochila con varios pergaminos, en ella que tenían sus cosas sus instintos, le decía que fuera Asuna y ella los seguiría, luego por eso que ingresó al lugar donde Naruto guarda su afición más reciente coleccionar animales o más específico 11 animales. Si Naruto y sus obvies, pensó Karin sacando un espejo mientras entraba por la puerta. Alzó el espejo frente a ella para desviar un par de rayos láser de fuego que fueron apuntados a su cabeza, los dos haces de luz golpearon el techo dejando dos agujeros en el techo ya agujerado. Karin bajo espejo una vez el animal que lanzaba los rayos láser la reconoció y dejó de atacarla este era Inosis y era el cerdo salvaje que podía lanzar rayos láser de sus ojos, algo extraño sin embargo era un cerdo de un tamaño un poco mayor al promedio casi parecía ser un jabalí salvo por los colores rosados en manchas por todo su cuerpo, tenía unos colmillos blancos y caminaba babeando un poco. Karin le dio una manzana y el cerdo dejó de prestarle atención. Karin entonces esquivó una cadena que vino rápido hacia ella, la cadena se dirigía al techo en un intento de escapar por los nuevos agujeros en el mismo, pero por la misma cadena el animal atado a ella de una pierna fue incapaz de escapar. Tori el gallo de plumas hermosamente rojas, verdes y azules, con una cresta roja vibrante y un moco colgante, era un gallo perfecto, que podía volar abriendo sus alas algo que los suyos ya no pueden hacer por años de domesticación y si se dejara sin esa cadena el animal podría volar cientos de metros sobre el piso a gran velocidad. Karin siguió su camino a donde había dos corrales, uno era más grande que el otro. En uno estaba Itsugi un carnero de lana negra con tonos azulados, que estaba tranquilo acostado en el piso de paja de su coral, Karin notó los letreros de no tocar por todo su coral si la última vez que varias personas lo tocaron fue un verdadero desastre, algunas almas de mujeres terminaron en cuerpos de hombres y viceversa ese día fue difícil de solucionar. El siguiente corral tenía una gran jaula capaz de contener a un elefante, con malla metálica muy fina por toda la jaula y barrotes gruesos, la advertencia en esa jaula era no abrir la jaula. Karin pasó frente a ella, encontrándose a un hipopótamo, que luego de un parpadeo fue un avestruz y luego a una Karin desnuda dentro de la jaula. ¿Sabes qué? No caer en ese truco Saru. Dijo Karin antes que la Karin en la jaula le rugiera con furia tomando la forma de un gorila que se lanzó contra la jaula y fue electrocutado hasta quedar inconsciente como un pequeño mono tití. Karin suspiró y siguió caminando hasta llegar a un pequeño cajón de metal con las palabras peligro escritas en todos lados, abrió el cajón desde la parte superior y sujeto al ocupa de la caja de sus largas orejas azules. Karin sacó una liebre azul de la jaula. Bien escúchame sé que tú y Naruto tiene sus cosas así que te saco y te vuelvo a meter, pero mientras disfrutarás de la libertad entendido, cuestionó Karin a la liebre. Muchos creerían que estaba loca por hablarle a la liebre, pero extrañamente ésta asintió comprendiendo sus palabras. Karin suspiró y salió del granero para tomar un respiro y sujetar bien a la liebre antes de apretarle la cola. Los ojos de la liebre parecieron brillar mientras la silueta de un conejo fantasma lo cubrió y entonces Karin inició a correr. Tan rápido que sólo un rastro de velocidad se veía por donde pasaba. Tsuna Gakure, los ninjas de Tsuna abrían paso a sus elders quienes estaban revisando al joven Kankuro, Chiyo quien era una experta en venenos se sorprendió por lo intrincado y evolucionado que estaba la toxina de Sasori, ella lo ayudó a crearla, pero ahora esta toxina era totalmente diferente a la original con unos efectos demasiado peligrosos unida a ella. Chiyo gruñó aún con toda su experiencia, le tomaría días descubrir un antídoto días que el joven Kankuro parecía no tener. Baki y los demás ninjas de la arena sintieron una sacudida, muchos pensaron que los volvían a atacar, hasta que otra sacudida más fuerte hizo que salieran del edificio para ver a un gran zorro de 100 metros en los muros de la aldea. Muro Estesuna Gakure, gracias por viajar en transporte Suzumaki Naruto, el descenso es por el lado izquierdo. Dijo la voz de Naruto en su forma de Kyuubi mientras con cuidado bajaba con sus cadenas de hielo a Temari, la joven rubia se sintió mareada y cayó de sentón en el piso. Todos los ninjas en la barrera vieron al gran cánido rojo blanco y con hielo saliendo de su cuerpo sonreír antes de que explotara en una nube de humo dejando a un humano aterrizar de pie. El joven estaba descalzo, trae un pantalón ambú estándar con protecciones amaradas con vendas en sus espinilleras y en sus rodillas, tenía dos riñoneras a los lados de su cintura, donde una cola de zorro ondeaba al viento del desierto, usaba una camisa de malla metálica que cubría un torso lleno de cicatrices, sobre la camisa trae un chaleco táctico de color gris con partes rojas, sus brazos estaban desnudos hasta sus antebrazos donde las quemaduras en forma de eslabones de cadena se hacían presentes, en los laterales de su pantalón estaban las fundas donde podía poner sus cuchillas, el joven tenía un rostro marcado por la batalla con una cicatriz debajo de su ojo derecho en la mejilla, el ojo izquierdo estaba rodeado por una quemadura de segundo grado, además de ser rojo en un iris negro y con una pupila canina, su cabello era algo largo de color rubio, con partes blancas y rojas, además de que con su sonrisa se mostraban unos colmillos caninos prominentes. No vuelvo a montarte. Se quejó Temari viendo a Naruto una vez se logró poner de pie. Pero es tu posición favorita durante. Naruto fue silenciado por un golpe con el abanico de metal en su cabeza. Me lo merecía. Se quejó Naruto sonriéndole a Temari. Pero valió la pena. Se sintió bien consigo mismo el Uzumaki inflando su pecho en orgullo. Los ninjas que los rodearon tuvieron una gota en sus nucas hasta que el sentido común volvió a reinar. Temari-san dijo Matsuri la primera estudiante de Gaara. Por aquí debe ir rápido al hospital. Comento la joven de cabello que hace. Kankuro-san está grave. Explicó la chica. Esto hizo que la rubia saliera corriendo, siendo seguida por Naruto, una vez iniciaron a saltar entre los edificios con rumbo al hospital para checar el estado de salud del hermano de Temari. No les tomó mucho tiempo llegar al hospital y menos al área donde estaba Kankuro. Después de todo esta era el área de aislamiento en el pabellón de cuidados intensivos. Era una habitación muy grande usada únicamente cuando pudiera haber amenaza de una enfermedad contagiosa que ingresara a la aldea mediante un ninja infectado. Kankuro. Temari ingresa abriendo la puerta mientras veía a su hermano estar rodeado por dos médicos, dos enfermeros, los elders y Baki. Temari. Cuestionó el ninja de rostro cubierto a su alumna. ¿Cómo es que estás aquí tan rápido? Cuestionó el hombre a la rubia. Naruto me trajo en su forma Kyuubi. Dijo la chica viendo a su hermano sudando y acostado con fiebre en la camilla. Vaya. Naruto se tapó la nariz. Huele fatal, su hígado y riñones están fallando. Se quejó Naruto sujetando su nariz. No había olido un veneno así en años. Explico el Hinchuriki del Kyuubi. ¿Por qué no hacen nada? Cuestiono temar y molesta a los ninjas médicos. No podemos. Explico el Medinin. Este veneno es tan complejo hemos intentado todos nuestros antídotos y nada. Comento algo alarmado. Mandamos una misiva a Konoha que envíen un ninja médico entrenado por Tsunade-san para ver si puede ayudarnos. Explico el otro a lo que se ganó un bufido de Chiyo. Que es de nuestra aldea si esperamos que las aprendices de la princesa de las babosas nos salven. Se quejó la mujer con los demás. MMM. Naruto lo pareció pensar. No tenemos tiempo que perder. Explico el chico y abrió una de sus riñoneras. Creo que tengo algo que puede eliminar todos los venenos me la dio una loba blanca. Explico Naruto iniciando a buscar. Veamos. Naruto jaló lo que tená en su riñonera sacando una lanza de oro. No no esto. Volvió a meter la mano sacando. Un barril de licor año. Menos veamos. Volvió a meter la mano y sacó el cráneo de un mastodonte con sus colmillos. No tampoco. Volvió a meter la mano y sacó un arco y flecas. No sé que está por aquí denme un segundo. Naruto metió la mano y luego la sacó con un grito de dolor. Maldita. Se quejó Naruto mientras en su dedo derecho tenía una langosta viva sujeta a sus dedos. Temar y suspiró esto iba para largo. De cierto que rodeas un agakure, los ninjas en la barrera notaron algo raro a la distancia. ¿Qué es eso? Cuestionó Matsuri a un compañero ninja mientras veía lo que parecía ser una línea de arena que se alzaba a gran velocidad, demasiado tanta que ya estaba cerca de los muros de la aldea. Ah, inicio como un ruido a lo lejos hasta que esa cosa veloz y roja se movió paralelamente corriendo sobre el muro de la aldea y pasando a los ninjas de Suna. Ah. Hubo un grito femenino mientras la cosa veloz se movía y pasaba de edificio a edificio de Suna. ¿Estamos bajo ataque? Cuestionó uno de los ninjas de la barrera. Todos se vieron los unos a los otros confundidos. En el hospital, vaya no sabía que tenía esto. Dijo Naruto sacando un sarcófago con momia dentro y poniéndolo en la pila de cosas que sacó de su riñonera buscando lo que buscara. ¿Qué está vacía? Se quejó Naruto. ¿La habré guardado en la otra? Se quejó dispuesto a vaciar su otra riñonera. Temari gruño estaba por golpear a Naruto cuando algo o mejor dicho alguien pasó entrando rápidamente hasta detenerse a un lado de la camilla de Kankuro apareció Karimuzumaki. Pensé que no los encontraría. Se quejó la chica mientras veía a todos. ¿Qué cómo? Cuestionó Temari sorprendida por ver a la nativa del pasto, nacionalizada de la hoja en el hospital. ¿Hermana te moriste? Cuestionó Ebisu a su hermana Chiyo, pues la mujer de la sorpresa se sujetó el pecho. Karim. Cuestionó Naruto cómo es que estás aquí, Eugutu. Naruto al principio vio a su prima normal hasta que notó al roedor silvestre entre sus manos. El roedor vio a Naruto con esos ojos negros desafiantes. Cierren las puertas. Gritó Naruto antes de desaparecer de la vista. El roedor logró saltar de las manos de Karim y desapareció volviéndose una mancha azul de velocidad que corrió a la puerta que por suerte fue cerrada, dejando a la liebre atrapada. Naruto apreció tras de ella y la intentó sujetar, pero la liebre corrió y desapareció al igual al que Naruto. Pronto todos iniciaron a ver a Naruto y a la liebre aparecer en cortos momentos, una vez la liebre estaba en el techo con Naruto casi atrapándola, otra vez los dos estaban sobre Kankuro, luego la liebre saltando sobre la cabeza de Naruto y este gruñendo y al final Naruto saltando sobre la liebre y sujetándola de las orejas. Ni creas roedor super veloz. Se quejó Naruto abriendo el sarcófago que sacó de su riñonera, metió a la liebre junto a la monia y enredó el sarcófago con cadenas de hielo. Y quédate ahí. Se quejó Naruto molesto y luego vio a Karim. ¿Cómo se te ocurre traerla? ¿Sabes los problemas que pase para atraparlo? Naruto gruñó. Pasaste un mes como loco corriendo de un lado del continente al otro. Dijo Karim. Lo sé yo te ayude a localizarlo, así como a los otros que tienes. Se quejó la chica pelirroja antes de ver cómo eran mirados por todos. ¿Qué era esa liebre? Cuestionó chilló a Naruto y a Karim. Naruto suspiró y pareció groñir mientras se pasaba la mano por el rostro para calmarse y ver a los de Suna. Solo Temari tenía una mirada de que ya sabía lo que Naruto diría. Estoy seguro de que conocen la carrera de año nuevo que organizó Kami para crear el calendario o me equivoco. Cuestionó Naruto a todos. Todos asintieron esa era una leyenda de dominio público. Bien, lo que muchos no saben es que esta carrera se ocurrió, pero con 12 campeones animales, los cuales en su orden fueron no solo recompensados como constelaciones sino con una habilidad única. Naruto suspiró. Pero digamos que estas habilidades en animales causaron problemas por lo que fueron selladas creando los 12 secretos de Kami y unas esferas que contenían estas habilidades y se las podían dar a un usuario. Comentó Naruto antes de suspirar y jalarse el rostro. Hasta que a un idiota se le ocurrió romperlas y dejar los poderes de nuevo sueltos en el mundo. Explico. ¿Quién fue el idiota? Cuestionó Eviso al joven rubio. Yo. Dijo Naruto molesto. Ya capturé al mono, que es un mono tití con el poder de cambiar de forma, la oveja, que es un carne o negro con la capacidad de sacar las almas de los cuerpos y cambiarlas, el gallo que tiene la habilidad de volar, el cerdo ese jabalí salvaje que puede lanzar rayos láser de sus ojos. Comentó Naruto. Los cercos no pueden hacer eso. Dijeron todos al mismo tiempo. Lo sé eso mismo dije. Comentó Naruto y luego vio el sarcófago. El conejo esa pequeña liebre que puede correr más rápido que cualquiera. Gruñó Naruto. Y ahora tengo a la serpiente. Naruto llevó la mano a su cintura donde alzo, nada. Naruto ahí no hay nada. Comentó Karina lo que todos asintieron. Naruto sonrió y pasó su mano por detrás donde había nada y su mano desapreció. No es lo que ves sino lo que no ves. Dijo Naruto buscando algo y de pronto una jaula de metal se hizo visible, mientras una serpiente, una cobra para ser preciso se movía en la mano de Naruto. La invisibilidad de la serpiente. Comentó antes de volver a meter al animal en la caja de metal, la serpiente primero hizo invisible la caja y luego a sí misma. Todos guardaron silencio y este fue roto por un grito de Kankuro. Karin se apresuró a revisar a Kankuro. Puso su mano que inició a brillar en chacra rojo y con ella inició una inspección en Kankuro. Una vez terminó, puso su oído con un estetoscopio en el cuerpo de Kankuro. Tras unos minutos Karin se alejó. Kankuro está luchando contra una toxina que convierte las proteínas en metales pesados y los acumula como plomo en sus órganos de filtración. Explico la pelirroja. ¿Tiene una lista de las plantas medicinales disponibles en la aldea? Cuestionó Karin recibiendo la lista de parte de una enfermera. Bien parece que tiene todo lo necesario. La pelirroja vio a todos. Puedo tener un tratamiento efectivo y una antitoxina, estará mañana si no me equivoco. Explico a todos. En tan poco tiempo. Comentó Chi y yo viendo a Karin entrecerrando los ojos. Soy la mejor alumna de Tsuna de Senju. Comentó Karin mientras veía a Kankuro. Puedo no ser su aprendiz, pero si su mejor estudiante. Explico la chica a lo que la mujer mayor asintió. Entonces Kankuro se pondrá bien. Cuestionó Temari más tranquila. Eso creo, pero tendrá algunas secuelas a largo plazo quizás en unos años tenga problemas en el hígado o en los riñones. Le dijo la pelirroja. La rubia asintió eso era preferible a perder a su hermano. Bien mientras ella hace eso. Naruto vio a Baki. Quiero detalles quien se llevó a Gaara. Pidió Naruto en un gruñido al hombre vendado. Baki asintió y señaló una puerta por la que Naruto y Temari salieron dejando a Karin siguiendo, revisando a Kankuro antes de ser llevada por los enfermeros al área donde prepararía el antídoto. Y así la tarde llegó a la aldea de la arena. Kaminar Inokuni, 7 pm, Samuini estaba de paso llegando a la ciudad de Nimbus la nueva metrópolis y capital de la aldea. Ella tenía una reunión el día de mañana con el Daimyo y con sus embajadores donde le darían los parámetros mínimos y máximos de su misión. Generalmente ella podía obtener un punto medio de cosas a favor de Kaminar Inokuni por eso era la seleccionada cada vez que eran las negociaciones con Uzumaki y Naruto. Por lo que seguro mañana tendría unas aburridas horas escuchando el parloteo de políticos que no tenían ni la más remota idea de cómo negociar con Naruto, pero aún así esperaban que ella lograra sus deseos. Mientras caminaba a su habitación de hotel pudo ver a algunas mujeres pidiendo limosnas acompañadas de sus hijos e hijas, muchas de estas eran esposas y madres que se quedaron sin nada después de que sus esposos murieron en la antigua capital de Kaminar Inokuni. Samuiles ignoró porque no quería verse rodeada de los mendigos de toda la capital. Casi llegó cuando en un parque una persona llamó su atención. Crean en la gloria, amor y misericordia de Nuestra Señora Amaterasu. Samu. Dijo un hombre vestido de una túnica blanca, con una tela dorada en el cuello con diferentes bordados del sol en ella, el hombre se había afeitado su cabello dejando solo una cola de caballo trenzada. Crean en ella que es la gran diosa, crean que nos ama y nos dará su gloria, nos defenderá de las abominaciones y de los falsos dioses, ella nos dará todo lo que deseamos, crean que nos ama. Dijo el hombre. Samu y dejo de prestarles atención, eran adoradores del sol, esos molestos predicadores que surgieron en los disturbios dogmáticos. Otra secta tratando de aprovecharse de los débiles, para aumentar sus números. Así que Samui llegó a su hotel y descanso tendría un día complicado. Sunagakure, 8.30. Amkarin estaba lista para iniciar el procedimiento, había preparado una solución capaz de mantener a los metales pesados dentro de ella y con ayuda de la osmosis y diálisis celular, podría sacarlos del cuerpo de Kankuro y después darle el antídoto a la toxina para ayudarle a mejorar. Bien, Karin se alzó el cabello en una coleta e inicio a concentrar chakra rojo en sus manos. Empecemos. Comento mientras los enfermeros, Baki y Naruto sujetaban a Kankuro. Esto será doloroso. Comento Karin mientras metía una mano en el agua y con su chakra generaba una perfecta esfera de agua verde que puso sobre el estómago de Kankuro y con su chakra inicio a introducir el agua en el cuerpo de Kankuro. La primera parte es fácil. Pensó Karin concentrándose en los órganos que estaban dentro de agua. Sigue lo difícil. Puso la mano libre la derecha en el estómago de Kankuro e inicio a mover el agua con las toxinas en ella a la mano libre. Arc. Kankuro se inició a retorcer de dolor, mas unas cadenas de Naruto lo ataron a la mesa permitiendo que Karin siguiera con el tratamiento, tomó aproximadamente una hora y con Karin revisando órgano a órgano, encontrando rastro de toxina en el corazón, pulmones y hasta en el estómago, pero finalmente Kankuro estuvo sin toxinas así que Karin procedió a inyectar el antídoto en Kankuro. He desarrollado 8 muestras de antídoto. Kankuro tendrá que recibir 2 dosis de antídoto más, eso nos deja 5 dosis, 2 en muestra y las otras 3 las tendremos que usar si hay una necesidad. Comento Karin a todos quienes asintieron. Ahora debe reposar. Comento Karin viendo a Kankuro intentando reincorporarse. Desde la perspectiva de Kankuro todo se veía borroso, pero pudo identificar con algo de esfuerzo a su hermana Temari y a los ninjas de la arena. Vaya te ves fatal. Dijo Naruto mientras metía su mano en una de las riñoneras y sacaba una esfera café. Ten chocolate medicinal. Ofreció Naruto la esfera a Kankuro. El ninja de Sun a dudo, pero se la comió y extrañamente recuperó un poco de sus fuerzas. Kankuro. Comento Chiyo mientras caminaba para ver al Hounin en la camilla. Tengo que saber si lo que me dicen es cierto. La mujer pareció guardar silencio como no queriendo hablar. ¿El ninja que te atacó fue en verdad mi nieto? Cuestionó la mujer. A lo que Kankuro asintió. Si el mismo lo dijo, se nombró como Akasuna no Sasori y señaló haber creado a los títeres que usaba. Explico el joven sin maquillaje en su piel. Además, creo que el cuerpo que uso en nuestra pelea era una marioneta. No sabría decirlo a ciencia cierta, pero no percibí los del chakra que la moviera, por lo que asumo que debe ser una de las teóricas armaduras marionetas. Comento el mayor de los hermanos Sabacuno. Chiyo pareció comprender sus palabras. En verdad es él. Comento la mujer algo dolida. Pero. Kankuro pareció recordar algo. ¿Dónde están mis marionetas? Comento a todos. ¿Las recuperaron verdad? ¿Todos los restos? Cuestionó. Si lo hicimos. Baki habló mientras chasqueaba los dedos y un ninja de Suna le traía un pergamino, donde tras que el adulto de rostro cubierto hiciera los sellos de manos los restos de los títeres de Kankuro aparecieron en una nube de humo. Pude no haber sido un desafío para Sasori. Dijo Kankuro señalado una de sus marionetas. Pero obtuve un rastro. Kankuro. Explico mientras el brazo de uno de los títeres se abría revelando una tela rota. Como se esperaba de un shinobi de Suna. Dijo Ebisu. Aún vencido no dejaste de luchar. Comento el hombre. A lo que Kankuro sonrió antes de doblarse de dolor. Esto será de gran ayuda. Dijo Naruto mientras ponía un pergamino rosa frente a él. Liberación. Dijo Naruto mientras el pergamino desaparecía y en su lugar aparecían siete platillos de comida diferentes. Naruto se mordió los pulgares y manchó sus palmas con sangre. Cuchillón en un jutsu. Naruto golpeó sus palmas en el piso y una nube de vapor surgió. Uzumaki Naruto. Dijo la voz de una mujer o eso pareció. Has invocado. La niebla se disipó. Revelando a una zorra humanoide, con tres colas, de color gris, vistiendo un yukata negro, lo más resaltantes es que sus párpados estaba cosidos con hilo rojo. Al escuadrón de rastreo Kitsune. Declaró la mujer mientras a sus lados había dos zorros extraños, aunque eran humanoides, tenía la espalda arqueada con una joroba, no llevaban ropa, sus pelos se veían descuidados, sus ojos también estaban cosidos con hilo rojo. Los dos zorros rugían cada cierto tiempo. Tras ellos estaban zorros vistiendo yukatas y pantalones todos. Eran de diferentes colores y de una sola cola, eran verdes, rojos, azules y uno amarillo, todos con la característica de los ojos cosidos con hilo. Nuestro pago es de hecho. Dijo la hembra de zorro terminado su comida. ¿Qué debemos encontrar? Cuestionó. Naruto con una de las pinzas quirúrgicas tomó el trozo de tela. Busquen donde se oculta y regresen a decírmelo, sin enfrentamientos directos. Ordenó Naruto mientras dejaba que los siete zorros olieran la tela. Los zorros con yukata olfatearon normalmente mientras que los otros dos más ferales olfatearon y babearon como deseando matar algo. Vayan. Ordenó Naruto y sus zorros salieron corriendo del edificio. ¿Estás seguro de que lo encontraran? Cuestionó chilló a Naruto. En el desierto los olores se pierden fácilmente. Comentó Ebisu. Naruto vio a los dos elders y solo sonrió. Confió en mis zorros porque sé de lo que son capaces para ser tan buenos rastreadores. Comentó Naruto tranquilamente. ¿Y de qué son capaces? Cuestionó Baki algo interesado de la invocación de Naruto. De arrancarse los ojos, comérselos y luego coserse los párpados para que la visión no sea una distracción en sus búsquedas. Dijo tranquilamente Naruto. Haciendo que muchos se impresionaran por lo dedicada que era una invocación para una función específica. Mientras esperamos. Naruto vio a Chiyo. ¿Qué me puedes decir de Sasori? Cuestionó Naruto. La mujer suspiró e inició su historia. Mientras tanto en las fronteras del país del fuego con el país del viento, era un mediodía tranquilo en los límites territoriales del país del viento y el país del fuego. Si todo estaba tranquilo. Ah. Grito Sakura Aruno mientras se abrazaba fuertemente de la cintura de Kakashi Akate, el ninja de un solo ojo visible estaba sujeto de los pliegues del animal que estaba montando para ir más rápido. ¿Qué pasa Sakura? ¿No puedes con la velocidad? Dijo Tenten mientras ella y Neji viajaban en otro de los animales. A sus lados Maito Gui y Rogle corrían para no perder el espíritu y seguir entrenando sus llamas de la juventud. Al frente en la tercera y más grande de estas criaturas iba Sasuke Uchiha. Les dije que sería un viaje movido, no hay reptil, que corra, trepe o nada más rápido que un lagarto gigante merodeador de la noche. Comento Sasuke sujeto del cuello del suyo el más verde y brillante con una cresta naranja como indicativo de ser el líder de los otros tres. Jero bien dicho Sasuke sama Jero. Dijo el reptil donde el joven Uchiha viajaba. Jero a este ritmo Jero estaremos en Suna al atardecer Jero. Termino de hablar el reptil. Sasuke asiento a las palabras de Shijin vocación mientras seguían atravesando las arenas a una gran velocidad. Pronto llegarían a Suna. El pasado, cuando Sasori creció era un niño común y corriente, como muchos estaba siendo criado por un familiar, la guerra había separado a familias y aunque su abuela Chiyo siempre decía que sus padres volverían el niño poco a poco se inició a cansar de esperar a que eso sucediera. Mientras crecía y para no pensara en esa situación Chiyo le enseñó al joven Sasori el arte de mover los títeres de las formas de fabricarlos. Fue sorprenderte como los primeros títeres que el joven pelirrojo hizo fueron unas copias casi perfectas de su padre y madre, ambos eran funcionales, pero todo cambió un día cuando Sasori usó a los títeres para que lo abrazaran, por un momento Sasori pudo sentir un calor venir de las marionetas. Por un momento sus padres estuvieron ahí y al siguiente los títeres cayeron al piso pues en su relajación Sasori se desconcentró y los títeres volvieron a ser piezas inmóviles de madera y metal. Desde ahí Sasori iniciaría a obsesionarse con las marionetas y su belleza eterna, para bien o para mal. País de los ríos, este pobre país ha perdido más de la mitad de su territorio en las dos últimas guerras shinobis, una parte forma la aldea del humo la aldea que completa el triángulo bélico que rodea a Ame y la otra parte fue reclamada por Kaze no Kuni y no Kuni creando un paso artificial entre ellos. El país de los ríos no tenía alguna característica que le dejase destacar y menos en el mundo moderno y en su constante evolución, quedando rápidamente rezagados y algunos temían que una vez el plan de Uzumaki Naruto para unir con trenes al mundo fuera una realidad, este pequeño país también desaparecería. Sin embargo, no nos puede importar nada en este momento el gobierno del país, sino lo que nos importa es algo que sucede en sus fronteras con el país del viento. Saliendo de entre los árboles y llegando a un pequeño islote rodeado de un lago con puertas Tori en los lados del islote. Dos humanos o eso parecían saltaron y caminaros sobre el agua del lago, tras de ellos una lechuza blanca con el cuerpo de un pelirrojo volaba abajo. Yo me encargo de Idara. Dijo el hombre jorrobado mientras se quedaba viendo una puerta Tori bloqueada por una gran roca con un pergamino, el pergamino brilló y la roca se inició a alzar. Las dos personas entraron debajo de la roca que una vez tuvo a los dos hombres dentro descendió bloqueando la entrada. Llegan en el momento justo. Dijo la voz de un hombre que se escuchaba algo distorsionada, revelando una silueta vagamente humana con una estática de varios colores que rodeaba su cuerpo, sus ojos eran concéntricos y morados. Iniciamos. El hombre hizo sellos de manos y golpeó el piso. Kuchillone no Jutsu. Proclamo. Y del piso surgió una extraña estatua, era la parte superior del pecho para arriba de una figura vagamente humanoide, con los brazos y manos esposados con grilletes y sus diez dedos alzados, su rostro tenía una venda cubriendo el área donde debería estar sus ojos, la venda se vea extraña pues tenía cuatro esferas de cada lado y una gran esfera en el centro, mientras que la boca de la estatua estaba mordiendo un cilindro con el ají de madera envuelto con cadenas alrededor de su cuello. Empecemos. Dijo la figura holográfica desapareciendo para ponerse sobre el dedo pulgar. Deidara y Sasori saltaron para cada uno tomar una prisión en un dedo, mientras el pájaro de Deidara volaba dejando el cuerpo de Gaara sobre las manos. Una vez los tres hombres estaban sobre los dedos, otras figuras humanas aparecieron sobre los dedos, siendo un total de nueve figuras. Recuerden que serán más difícil que la última vez, sin Orochimaru entre nuestras filas tomara tres días enteros, asegúrense de dejar sus cuerpos en un lugar seguro. Pidió el líder de estos nueve seres. Entendido. Dijeron al mismo tiempo. Empecemos. Dijo el hombre de ojos concéntricos mientras hacia los sellos de manos. Fuinjutsu. Genryukyu Fujin. Terminó los sellos y el cilindro en la boca de la estatua se abrió y la estatua movió su boca dejando el cilindro caer por la gravedad colgando de las cadenas en su cuello, mientras que la boca de la estatua brillaba en un extraño fuego morado y de pronto nueve seres parecidos vagamente a la silueta de las cabezas de dragones salieron de la boca moviéndose hasta sentir a Gaara y lanzarse contra él. A. Gaara se inició a quejar mientras los dragones lo golpeaban y envolvían en una extraña esfera de fuego morado que inició a sacar un chakra rojo de su cuerpo, seguido por pequeñas partes de chacra azul. Si así inició el sellado del Shukaku. Tsunagakure, Naruto. Naruto estaba meditando antes de dormir. Necesitaba ver si podía contactar con Gaara de esa forma. E. Gaara. Dijo Naruto en el espacio mental intentando contactar a Gaara. Déjalo Kido ese inútil nunca responde. Dijo el Kyuubi en un bufido molesto a su carcelero. Tengo que intentarlo bola de pelos. Le respondió Naruto al Kyuubi. Este gruño. Naruto se concentró más. Gaara. Cuestiono Naruto. Arg. Un fuerte alarido de dolor se escuchó en la mente de Naruto y el Kyuubi, quizás en las mentes de los otros Hinchurikis. Naruto saltó sobre Kurama. Vamos. Ordeno el Hinchuriki del Kyuubi a Subiju. Esto es una mala idea. Se quejó Kurama mientras se ponía de pie y salía de su cueva, para seguir el origen del ruido, vagaron en el espacio vacío entre las mentes de los dos Hinchurikis hasta que Kurama inició a pisar arena, llegando a una zona que parecía tener diversas pirámides de arena en ella. Entonces lo vieron. El Shukaku sujetaba a un inconsciente Gaara mientras al mismo tiempo intentaba esquivar y protegerse de nueve fantasmas con forma de dragones que cada cierto tiempo le lograban morder y provocaban esos gritos de dolor. Naruto vámonos de aquí. Dijo Kurama mientras cerraba violentamente la conexión mental con Gaara. El mundo real, Naruto salió de su trance algo sorprendido por lo que vio. ¿Pero qué fue lo que vio? Mientras tanto, sede del escuadrón de titiriteros, Chiyobachan la elder de la aldea de Suna pasaba por los pasillos del edificio que ella ayudó a construir y en el que enseñó a muchos de los maestros de títeres de la aldea. Caminó hasta una bodega donde se guardaban los títeres más poderosos y que sólo debían ser usados para una emergencia. La mujer llegó a una caja negra sellada y con un movimiento de manos deshizo el sello, abrió la caja. ¿Entonces los vas a llevar eh hermana? Cuestionó Eviso el otro elder a la mujer quien tomó dos pergaminos con los canjis de padre y de madre dibujados en ellos. La mujer mayor asintió, era tiempo de una reunión familiar con su nieto. Territorio del país de los ríos, los dos zorros ferales lograron seguir el rastro hasta un lugar donde dejaron una marca para luego correr de regreso a la aldea de Suna para informar a su señor. Mitsuno Sato, en el país del agua Yagure acababa de salir a una misión en el continente elemental por su cuenta, esta misión tomaría aproximadamente tres meses en realizarse, pero el joven Hinchuriki del Zambi estaba confiado en que la haría de forma eficiente y rápida. Si todo estaba bien en su vida. Suna Gakure, 8, 30, an, Naruto llegó con la información de que sus zorros habían marcado el lugar donde los Akatsuki se habían detenido, por lo que rápidamente se formaron varios equipos de búsqueda para apoyarlo, desafortunadamente parecía que el consejo de Suna pensaba que eran más prioritarias misiones que involucraran a los familiares civiles de los nobles por lo que de los equipos solo quedaron Naruto y Temari. No deberías ir a esa misión es muy peligroso Temari. Dijo Baki en un intento de hacer que la joven rubia recapacitara. Yo decido a donde voy en mis vacaciones. Le recordó Temari molesta al ninja de rostro cubierto. Pero es peligro, deberías en todo caso patrullar la entrada norte. Comento Baki a lo que se ganó un gruñido de la rubia. No me quedaré de brazos cruzados mientras el enemigo tiene a mi hermano menor. Explico la rubia de nuevo. Baki intentó encontrar ayuda en el esposo de Temari quien parecía más divertido y feliz de como la mujer parecía molesta si como movía la cola de zorro era un indicativo de su estado del ánimo. Pero no tendrán refuerzos estarán solos en la misión. Explico de nuevo el hombre de rostro cubierto. No es cierto. Dijo una voz mayor y femenina que hizo que todos vieran hacia el techo de un edificio alto. Me tendrán a mí. Dijo Chi y yo dando un salto mortal para el piso. Salven a la anciana. Un grito Naruto haciendo varios clones que intentaron atrapar a Chi y yo pero al chocar entre ellos explotaron. A veces creo que mis clones son idiotas a propósito. Gruño el Naruto original antes de que Chi y yo usar a su rostro como impulso para girar y aterrizar de pie con una gran maestría para alguien de su era. Pero anciana Chi y yo está retirada. Dijo Matsuri una de las kunoichis de Suna que había estado viendo la discusión entre Temari y Baki. Por eso mismo puedo ir a donde yo quiera. Dijo la mujer sujetando una bolsa que se acomodó a un lado de su cuerpo. No he visto a mi nieto en 20 años creo que es hora de que él y yo tengamos una charla. Explico la mujer mayor. Naruto quien tenía el rostro sanado vio a la mujer y asintió y luego a Temari. Entonces otro rodeo. Comento Naruto señalando su espalda a lo que Temari le dio un coscorrón. Llama a Kiyomaru y a Butamu para que nos transporte. Comento Temari a Naruto. Este asintió mientras se mordió los dedos y en el piso puso un postre de arroz y un postre de centeno. Dos zorros surgieron de una nube de humo. Uno era amarillo, con siete colas y una puerta roja girada entrelazada que sostiene un cascabel del tamaño de un caballo. El otro era un zorro verde, con un asiento atado en su espalda, era cuadrúpedo y tenía dos colas. Era un poco más musculoso que el zorro amarillo y con más pelo. Los dos zorros comieron su ofrenda. El Derchi y Yoseabutamu. Dijo Temari señalando al zorro verde. La anciana dudó. Estos niños de ahora dependen más de sus invocaciones en mis tiempos se corría. Se quejó la mujer mientras tomaba asiento en la silla del zorro verde. Naruto y Temari se sujetaron de la cuerda roja de Kiyomaru y así los tres iniciaron su viaje por el desierto a la base de Akatsuki. País del fuego, Akira Uchiha gruñía molesta mientras está sentada esperando la cena en el complejo Uzumaki. Junto con ella estaba Anabi, Maru y Fregi quienes esperaban que Tzume terminara de cocinar. No puedo creerlo, en serio, él se va un año a entrenar y lo dejan salir y a mí aún me tienen con vigilancia. Se quejó la joven Uchiha con todos. Buen Kira recuerda lo que pasó la última vez que saliste de la aldea con Anko Sensei y con nosotros. Dijo Anabi un poco nerviosa recordando esa vez. Ni me lo recuerdes, solo porque cien genins de Oto nos atacaron en su intento de secuestrarme. Me declaran persona en peligro y me dejan enterada aquí. Se quejó la Uchiha molesta. Anabi suspiró. Entiendo cómo te sientes, pero sabes que sería peligroso si Orochimaru se hiciera contigo quien sabe lo que ese pedófilo andrógino haría. Explico la joven Yuga algo nerviosa. Akira gruñó pensando y solo suspiró, tenía que aceptar que cuando las cosas involucraban a Orochimaru era mejor ser precavidos para evitar que algo saliera mal. La Uchiha buzó alzando un poco su cabello al soplar fuertemente y entonces le dedicó una mirada a las dos invitadas a la cena. Bueno no eran invitadas, pero como viven en la casa y no pueden evitar que coman con ellas las dejan comer. Maru llevaba ahora un esquema de colores que para Akira pareció recordarle a Naruto ya no llevaba sus ropas crema y doradas, sino un top deportivo gris y negro, así como unos guantes negros con cascabeles blancos, llevaba su cabello corto adornado con una pluma y un collar que parecía ser hecho de huesos. Mientras que Freddy no había cambiado en lo absoluto, solo que ahora no se le veía tanto con su armadura porque le gustaba usar un yukata algo corta de color morado con listones negros, aunque Akira y otras mujeres sospechaban que no usaba su armadura era porque no cabía en ella, si bien se notaba más grande y fuerte era un hecho de que no tenía el mismo cuerpo delgado y atlético de cuando la conocieron, ahora era todavía fuerte, pero algo más firme. ¿Qué les pasa a ustedes dos? Cuestiono a Akira viendo como extrañamente parecía que las dos, mujeres. Si se pueden considerar así parecía preocupadas por algo. No servimos para esto. Se quejó Maru mientras suspiraba. Yo soy una mensajera no sirvo para organizar eventos, calendarios u otras de esas cosas, mi propósito es ser un heraldo y mensajera no secretaria. Se quejó la nube jalando su pelo que tomó una forma esponjada. Jaja debería hacer lo que yo hago. Se burló Freddy con suficiencia. Cortar el papeleo y usarlo de alimento para el monstruo que vive bajo la casa no es una solución Freddy. Le reclamo Maru a la Valkiria. Pero mínimo en encargo del papeleo. Dijo la Valkiria cruzando sus brazos y alzando un poco su pecho al hacerlo. ¿Monstruo bajo la casa? Cuestiono a Akira asustada. Si no lo has visto. Dijo a Navi mientras todo se oscureció tras de ella y alumbraba su rostro con una lámpara. Es un monstruo de piel blanca, con una gran cabeza que se infla y desinfla como un globo con muchos dientes, es baboso y con varios tentáculos, que como todo lo que puede y se hace más grande. Hablo a Navi asustando a Akira e I. ¿Quién apagó la luz? Gritó Tsume Inuzuka entrando a la habitación. Mientras Maru prendida la luz con el apagador. Vamos esa cosa no puede ser real. Dijo algo nerviosa a Akira. Lo es lo espantamos con fuego una vez a la semana. Dijo Freddy tranquilamente. Y lo alimentamos con huevos y cabezas de pescado. Dijo Maru a Akira. Se refieren a la cosa que roba las sobras de la comida. Dijo Tsume poniendo una gran cacerola con carne y otra con arroz en la mesa. Espera es real. Dijo Akira asustada de que hubiera un monstruo bajo la casa. Todas las mujeres asintieron, Akira solo gruñó y se sentó mientras se servían sus cenas y comían tranquilas. Aunque en la noche mientras Akira dormiría se sentirá algo asustada y a cualquier extraño ruido o movimiento en el piso se alertaba. En el desierto del país del viento, Naruto iba montando a Kyomaru con Temari tras de ella, los dos estaban tranquilos en su viaje mientras tras de ellos la anciana Chi y yo se había quedado dormida en el asiento de Bukamu. Por suerte el cinturón de seguridad la tenía bien amarada para que no se cayera. Una vez dieron un salto a un montículo grande de arena, Kyomaru tuvo que desviarse rápidamente para esquivar a tres grandes reptiles que casi lo golpean. En cámara lenta Naruto vio a Sasuke y Sasuke vio a Naruto, mientras los dos equipos se reconocían mutuamente antes de que Kyomaru aterrizara sano y salvo y se detuviera. Sasuke sujetó la cresta de su reptil para cambiar la dirección haciendo que los reptiles ahora siguieran a los zorros en su carrera. Pronto Sasuke contenten a su espalda estuvo en la misma posición de Naruto los dos montando a sus invocaciones viéndose lateralmente. ¿Los enviaron a ustedes? Cuestionó Naruto sujetando la cuerda de Kyomaru para mantener el ritmo. Sí. Dijo Sasuke. ¿Por qué vamos hacia el país de los ríos? Se quejó el Uchiha mientras el equipo de Konoha estaba atento. Envía a mis zorros rastreadores a seguir el rastro lo encontraron en el país de los ríos en un islote. Nos dirigimos ahí y planeábamos montar un campamento para descansar antes de organizar un plan. Explico Naruto tranquilamente mientras el Uchiha asentía. ¿Por cierto qué te metiste para estar tan musculoso y alto? Se quejó Naruto viendo a Sasuke ahora median lo mismo, pero Sasuke tenía más músculo visibles. Solo entrenamiento. Dijo el Uchiha sonriéndole. No es mi culpa que tu sangre Uzumaki queme grasa y músculos para mantenerte joven y sano. Se burró el Uchiha. Naruto iba a responderle, pero Temari le jaló la cola. Luego comadrean ahora hay que salvar a Gaara. Les recordó la rubia viendo molesta a los dos hombres jóvenes. Naruto asintió y entonces movió la cuerda de Kyomaru. A que llegamos primero. Naruto desafió a una carrera a Sasuke mientras movía la cuerda y hacía acelerar el zorro a amarillo. Ni lo creas. Dijo Sasuke jalando las escamas del cuello de su reptil. Más rápido gore. Ordeno Sasuke. Gero a su orden Sasuke sama Gero. Respondió el reptil. Nos están alcanzando Kyomaru. Dijo Naruto a su zorro. Antes muerto que perder con un escamoso. Respondió el cánido aumentando la velocidad. Temari y Tenten se vieron y asintieron para suspirar y al mismo tiempo decir. Hombres. Se quejaron. Mientras el equipo de Konoha compuesto de Nehiryuga, Saura Arumo, Kakashi Akate, Rogle e Imai Togui los seguían y la anciana Chiyo también, pero ella seguía dormida. Y así entraron al país de los ríos para poder encontrar la base de sus enemigos. País del fuego, Hiraiya de los Sanin el ermitaño de la montaña Myoboku estaba pasando una noche tranquila tras visitar otro prostíbulo en búsqueda de inspiración para continuar con sus novelas, el hombre había estado tranquilo solo dedicándose a su búsqueda de información por cualquier mención del grupo Akatsuki y que hasta el momento en que atacaron al kazecaje se volvieron a mover. No había mucho pero él intentaría encontrar algo de valor para informar a Tsunade y así poder apoyar de alguna manera a su ahijado. Hiraiya aún estaba molesto de que el chico no le interesara lo más mínimo ser entrenado por el uno de los grandes Sanin, así como que no hubiera aceptado el legado de Minato como usuario de los sapos, peor bueno al menos pudo convencerlo de ser el protagonista de su película Icha Paradiso la película más vista por la población mayor de edad en el continente elemental. Pero después de eso Naruto no le había dedicado palabra alguna, ni siquiera había levantado la prohibición que le impedía al Sanin pisar kaze no kuni. Hiraiya estaba un poco molesto con su ahijado por eso, pero también comprendía con algo de recelo que era su culpa, en cierta forma el chico tenía razón a Hiraiya no le importó la vida de Naruto por muchos años, siempre confió que su sensei mantendría al niño a salvo y cuando lo conoció no dejó de compararlo con su padre, en un momento que el niño buscaba saber quién era él solo quería que fuera otra persona y ahora el chico estaba en el centro de guiar a todos los años del mundo, era el hombre más rico del mundo y de alguna forma que Hiraiya y muchos no se explican es ahora un dios. El hombre solo negó con la cabeza, él le demostraría a Naruto que podía llegar a ser un buen maestro y así cumpliría su destino de enseñar a quien traería la paz al mundo, o al fin del mundo lo que sucediera primero. País de los ríos, 11 pm, el campamento había sido montado a un kilómetro del lugar indiciado por los zorros entre Naruto y Sasuke habían creado dos ilusiones para mantener a salvo el campamento, el primero era la ilusión de temperatura de Naruto haciendo que todo rastro de calor dentro de la zona fuera imprevisible por cualquiera que los buscara, la ilusión de Sasuke por otra parte creaba una zona donde no se percibiría la presencia humana creando un escondite que fue calificado efectivo cuando Neji intentó encontrarlos con su Byakugani tuvo dificultades. Bien este es el plan. Dijo Kakashi iniciando a organizar a los ninjas, aunque muchos le prestaban más atención al gran chichón cómico en su cabeza. Si cuando Chiyo se despertó y vio a Kakashi grito colmillo blanco de la hoja y le dio un coscorrón luego sacó una cuna y para tomar su venganza, hasta que le recordaron que el colmillo lleva muerto muchos años, pero eso no quitó la mirada de sorpresa al saber que Kakashi era hijo del hombre que mató a su hijo. Como hemos detectado hay una barrera de 5 sellos, Tenten, Neji, Le, Gui y yo destruiremos los sellos de defensa lo que permitirá que el segundo grupo Naruto, Sasuke, Temari, Chiyo y Sakura entrar al lugar extraer a Gaara y retirarse. Comento el hombre de cabello plata. En mi experiencia no saldrá como esperamos. Comento Naruto mientras veía a todos. Estos tipos todos son clases en el libro bingo si ven que no pueden retirarse nada de jugar a ser héroes. Comento Naruto y todos lo vieron extrañado, Naruto no se comportaba así. Se lo que ellos buscan, buscaron a Gaara por lo que él y yo tenemos dentro, no se que estén haciendo, pero si se meten con los bijus entonces estos tipos se están metiendo con el orden del mundo de los yokais. Comento Naruto. Así que nada de juegos innecesarios o que yo no inicie. Comento Naruto a todos. Muchos asintieron a sus palabras. Naruto gruñó mientras se ponía en posición de meditación para descansar. Temari estaba nerviosa y se acomodó al lado de Naruto mientras que a Sakura se le asignó la primera guardia y así la mayoría de los ninjas pudieron descansar faltaba poco y podrían salvar al kazecaje. El pasado, el pasado, Sasori creció y tuvo una niñez normal y adolescencia o lo más normal con una guerra en su punto más álgido, Sasori trabajó días y noches en nuevas y más peligrosas marionetas, en venenos más letales y en sus proyectos personales estaba casi totalmente aislado salvo por un chico que se hizo su amigo, con el fin de conocer a su abuela e intentar entrar en la división de titiriteros. Comusi si bien no pudo unirse aún fue un joven ninja muy activo en la guerra y en sus años de servicio sería por así decirlo el mejor amigo de Sasori si se puede considerar así, hasta la misión donde perdió un brazo por culpa del enemigo mientras vigilaba una torre, ese pudo ser el final de su carrera shinobi sin embargo la necesidad es la madre de la invención y para Sasori la respuesta fue algo obvia en secreto y a partir de uno de sus viejos modelos avanzados de títeres con un sistema de finos hilos de metal que imitaban los movimientos de los músculos a partir del chakra Sasori creó un brazo para su amigo. La cirugía fue un éxito, era una extremidad falsa si, pero mucho más letal y eficiente que cualquier extremidad que el chico jamás tendría. Pero aún Sasori se pregunta si fue un error o si lo hizo a propósito el mecanismo que mantenía la cuchilla oculta del brazo la cual tenía veneno se rompió causando que su amigo se infectara directamente en su torrente sanguíneo y aunque se intentó encontrar un antídoto de nada sirvió el daño ya estaba hecho. La madre del niño le proporcionó el cuerpo que en lugar de ser cremado terminó en el taller de Sasori, la mujer estaba convencida que se podía reemplazar parte a parte de su hijo hasta volverlo a la vida y Sasori lo intentó. Retiro las vísceras y los huesos trato los músculos, la grasa y la piel creando una coraza resistente y dura, lo lleno de mecanismos para su movimiento y de armas ocultas y cuando estuvo hecho. Sasori finalmente entendió su arte eterno. Las marionetas humanas. País de los ríos, Ochoan, los equipos se dividieron para cumplir con sus misiones y mientras lo hacía fueron vistos por una gran venusa trapamoscas con un hombre de un lado blanco y del otro lado negro que los espiaba a lo lejos. Dentro de la cueva parece que tenemos compañía. Habló la voz risueña del blanco. El hinchuriki del Kyuubi y ninjas de la hoja y la arena. Respondió el lado negro. ¿Cómo nos encontraron tan rápido? Cuestionó la voz de la única mujer del grupo. Seguro fue por tu arte basura de Idara. Dijo la voz ronca del hombre jorrobado. Dana. Le reclamó el rubio de un brazo a su compañero de equipo. No importa. Habló la voz del hombre de los ojos morados con círculos concéntricos. Solo llevamos dos días en esto, nos falta otro para haber sellado todo el chakra del Ichibi. Dijo el hombre molesto. Debemos encargarnos. Dijo la voz de Itachi Uchiha. ¿Quiénes son los ninjas de la hoja? Cuestionó el mayor Uchiha. Bueno dos hongos, una chica plana y un tipo ciego y uno medio ciego. Dijo el lado blanco de Zepsu. Idiota, son rogle emaito gui, tenten, un yuga y kakashi akate. Explico el lado negro. Además de un tipo de cabello rosa y del hermano menor de Itachi. Respondió el lado negro. En serio tu hermano Itachi kun. Se río de Idara. Haría arte con él. Explico emocionado de dañar a su compañero en la organización. Tranquilos. Ordeno del hombre de ojos concéntricos. Tendremos que usar los dobles. Dijo el hombre de ojos concéntricos. Además, tardarán en mover la roca. Iré yo. Dijo Itachi. Yo también. Dijo Kizame ofigaki. Hace mucho que quiero mi venganza con esa bestia verde de Konoha. Dijo el hombre. Dejen un 30% de su chakra. Comento el hombre de círculos concéntricos. Y vayan. Les ordeno. Fuera de la montaña, todos estaban usando transmisores para quitar los pergaminos al mismo tiempo. Y solo quedaba una duda. ¿Cómo abriremos esa montaña? Cuestionó temar ya a los demás. Sasuke estaba pensando una solución. Podría invocar algo para que la moviera, pero sería mucho gasto de chakra. Comento el Uchiha. Si quieres yo puedo moverla. Dijo Sakura a Sasuke en un intento de impresionar al ninja de cabello negro. Disculpen. Comento la mujer mayor llamando la atención de los tres. Pero creo que él ya tiene un plan. Comento señalando a Naruto quien estaba en tierra firme con varios clones de él a sus lados. ¿Qué está haciendo ese idiota? Se quejó Sakura de su ex compañero de equipo. Creo que está dándoles órdenes a sus clones. Comento Sasuke mientras notaba que los clones generaban unas esferas moradas que se inflaron hasta ser del tamaño de pelotas de playa. ¿Esos no son? Dijo Sasuke algo blanco. Lo son dijo temar y nerviosa. Corran. Gritó la chica rubia mientras se llevaba a Chiyo hacia un lado. Sasuke se alejó y Sakura lo siguió en un intento de estar cerca de él. En los transmisores se escuchó la orden y los pergaminos del sello fueron retirados rompiendo la defensa de la montaña. Entonces seis narutos con grandes katsugan corrieron en línea recta contra la montaña. Y en cuanto las esferas moradas de energía explosiva tocaron la roca, la gran explosión inició. Borom, hace un momento dentro de la montaña, quitaron los sellos. Informó Sasori pues él lo había colocado y podía sentirlos. Bien los dobles harán lo suyo. Ordenó el hombre de los ojos concéntricos. Ahora. Oh eso es nuevo. Dijo el lado blanco de Zetsu llamando la atención de todos. ¿Qué sucede Zetsu? Cuestionó la única mujer del grupo al ser blanco y negro. El hinchuriki del Kyuubi se está acercando y griega. Cubranse. Ordenó el hombre de dos lados antes de desconectarse. ¿Cubrirnos? Cuestionó Deidara antes de sentir un escalofrío que solo su arte daba. Se escuchó desde el otro lado una serie de seis golpes seguidos y entonces la gran piedra que protegía la entrada se partió en pedazos y uno muy grande voló hasta el rostro de la gran estatua de madera del Gedomazo golpeando de la cara. Más y más escombros fueron proyectados contra los ninjas renegados de la cueva. Deidara tenía los ojos abiertos con sorpresa así como muchos de los que no estaban presentes. La estatua del Gedomazo al verse perturbada hizo un ruido como de molestia cerrando su boca mientras el cilindro regresaba a esta y de pronto la estatua se inició a hundir en el suelo de la cueva artificial. Los escombros dejaron de volar pero entonces los ruidos se iniciarán a escuchar el ruido de la roca iniciándose a quebrar mientras grandes grietas aparecían en el techo y la luz del sol iniciaba a entrar. El cuerpo de Gaara se precipitó al piso mientras una cúpula de arena surgió para protegerlo. Deidara siendo un ninja de la roca hizo sellos con su única mano y se hundió bajo tierra para protegerse. Sasori por su parte dejó de aplicar chakra en su cuerpo para así guardarlo todo en su ropa donde fue aplastado por varias toneladas de rocas. La estatua terminó de hundirse dejando a los otros miembros con mucha estática mientras las rocas los aplastaban. Y entonces hubo un momento de silencio. Guaf Deidara escupió tierra. ¿Qué fue eso? Deidara se quejó mientras con su único brazo estaba moviendo para salir de la tierra. Eso es tu patético arte. Se quejó Sasori saliendo de entre los escombros en su mayoría intento solo sucio. Deidara gruñó listo para responder cuando notó el cuerpo del Hinchuriki Gaara en su mayoría intacto mando a su búho de arcilla a recoger el cuerpo para tenerlo a resguardo. ¿Y qué le pasó al monstruo mazo? Se quejó la voz de una persona de ojos morados. Cuando el gedo mazo es petrovado interrumpe el ritual de sellado solo guardando la cantidad de chakra al momento de su interrupción. Explico el holograma de ojos concéntricos a los demás. Perdimos la conexión con los dobles. Se quejó Kisame. Uno de los míos fue aplastado por una avalancha. Dijo Itachi. ¿Eso no contesta la duda qué diablos pasos? Se quejó deidara mientras el polvo en lo que quedaba de la cueva se iniciaba a mover, escucharon los pasos de alguien en el agua y de pronto dos brillos rojizos. De pronto el brillo se inició a mover ascendiendo y descendiendo en unos lentos giros. Cuando tocaba el agua se escuchaba el ruido de cristal, el brillo se acercaba mientras el movimiento del polvo por las cosas brillantes se acercaba a ellos, el ruido cambió cuando tocó tierra firme ahora era un ruido metálico mientras rasgaba la tierra y se alcanzaba a vislumbrar una silueta humana que movía algún tipo de armas brillantes. Entonces el ruido de movimiento se hizo más rápido el constante tintineo metálico de lo que solo podían ser cadenas aumento y entonces dos cuchillas con cadenas fueron lanzadas contra el buro blanco. Rápidamente la cola de Sasori se movió para detener a las cuchillas, pero justo antes de empatar las cuchillas se movieron un poco para esquivar la cola y cortar una de las alas de buro. Interesante. Alcanzo a decirle el hombre de voz rasposa mientras las cadenas unidas a las cuchillas intentaron sujetar a Gaara, pero fueron explotadas por dos pequeñas arañas blancas. Las cuchillas desaparecieron en una nube de humo y reaparecieron siendo giradas por el enemigo de los dos hombres presentes. Frente a ellos y aún girando sus cuchillas estaba Naruto quien los veía seriamente. Solo lo diré una vez. Comento Naruto con el sello fruncido. Denme a Gaara y su muerte será rápida y dolorosa. Explico Naruto. Los dos miembros de Akatsuki presentes y los hologramas se quedaron viendo al joven que tan abiertamente los amenazaba. Jeje quien te crees? Mocoso. Dijo Deidara alzando la mano. Mire señorita. Dijo Naruto señalando a Deidara con sus cuchillas. No me importa que haya perdido un brazo la mataré si no me entrega a Gaara. Dijo Naruto. Naruto. Deidara parpadeó tres veces intentando comprender lo que el chico frente a él había dicho. Sasori dejó escapar una carcajada y otros hologramas también se rieron. Soy hombre. Le gritó Deidara a Naruto molesto. Con una mierda. Dijo Naruto molesto y rechinando sus dientes. Ya no entiendo este mundo. Gruño y se puso unos dedos en su cien mientras sus cuchillas rosaban su cabello. Primero tengo que soportar a ese tipo que se cree mujer. Dijo Naruto señalando con su pulgar tras de la sakura. Hey. Gritó la pelirosa quien como todos los demás se había sorprendido de lo que Naruto había hecho a la montaña. Y ahora una mujer que se cree hombre. Gruño Naruto se quejó volviendo su vista a sus enemigos. Hey. Le dijo Deidara molesto a Naruto. Ya solo los mataré sean hombres mujeres o quimeras. Comento Naruto viendo a los Akatsuki. Deidara estaba molesto y saltó sobre su creación dañada para proteger el cuerpo de Gaara mientras Sasori se arrastró para llegar junto con su compañero de equipo. Naruto gruñó a los dos humanos presentes viendo el cuerpo y el estado en que Gaara se encontraba. Sin embargo su visión fue bloqueada por una de esas extrañas siluetas humanas con estática como la de las televisiones. Esta parecía vestir una gabardina como los otros. Su cabello era picudo pero lo que más resaltaba de la silueta humanoide eran esos ojos círculos concéntricos de color púrpura. Eso no es. Pensó Naruto recordando haber visto esos ojos en algún lado. El Rinnegan. Dijo Kurama en especial molesto poniéndose de pie en la cueva de Naruto. No es posible solo el viejo tenía Rinnegan y no ha aparecido en la tierra en más de mil años. Gruño el zorro molesto. Naruto quien quiera que se ese tipo debemos matarlo. Se quejó Kurama. Concuerdo. Dijo Naruto en su mente mientras el hombre holograma de ojos concéntricos lo veía. A sus lados las otras siete siluetas lo rodearon así frente a Naruto estaban nueve enemigos, dos en carne y hueso, y madera o piel humana seca y metal, ¿qué mierda era Sasori? Y los otros siete eran siluetas humanas con estática. Uzumaki Naruto el Uwata no Kami y Anjo no Kami. Hablo ese hombre de los ojos concéntricos. Ese soy yo. Comento Naruto viendo fijamente. Generalmente quien dice esos títulos los acompaña de su presentación ojos de cebolla. Dijo Naruto viendo a su enemigo desconocido. Los ocho de Akatsuki parecieron sorprenderse de cómo trataba a su líder. Yo soy pain soy un dios. Dijo el hombre queriendo parece imponente ante Naruto con su declaración. Tras de Naruto estaban Temari con su abanico abierto, la vieja chilló con las manos metidas en sus ropajes, Sasuke Uchiha había llevado su mano derecha a un pergamino en su cintura listo para sacar su arma, Kakashi Akate estaba con su mano listo para subir su banda niña y revelar su Sharingan y Sakura quien aún tenía el ceño fruncido por las palabras que Naruto había dicho ofendiendo a su belleza femenina. Los ninjas tras Naruto parecieron sorprenderse un poco por las declaraciones del hombre frente a ellos, hasta que una risa los detuvo. Naruto se rió. No eres un dios. Dijo Naruto viendo a Pain a los ojos. Solo eres un humano. Explico Naruto. Sin embargo, puedo verlo en esos ojos, has sufrido mucho, estaba vida fue dura, ¿cuántos has perdido? ¿Qué es lo que has protegido? ¿Cuántas muertes has causado justificando tu retorcida visión de paz? Comento Naruto ganándose una mirada molesta del hombre de ojos concéntricos. ¿Tú qué puedes comprender del dolor? Dijo Pain en una voz ominosa. El mundo está lleno de dolor, todo por las cinco grandes naciones shinobi, ellas han creado un mundo lleno de dolor, muerte y sufrimiento. Las grandes aldeas oprimen a las pequeñas, creando un ciclo de guerras constantes, usando a las pequeñas aldeas como su campo de guerra. Explico el hombre de ojos concéntricos, mientras alzaba las manos. Yo he vivido en dolor y he visto al cielo llorar por este dolor, sé que el mundo necesita paz y por eso guiaré las nubes rojas de sangre para que despejen un amanecer de paz, un amanecer donde los débiles no temerán a los fuertes, un mundo donde el poder de los bijus de fuerza a los débiles, un mundo donde todos conozcan el dolor. Explico el hombre viendo fijamente a Naruto. Quien pareció pensativo. Y luego suspiro. Eres el líder de una de las aldeas del triángulo bélico por cómo describes tu visión de los fuertes y débiles, por cómo explicas el mundo. Debiste haber crecido en una época de guerra. Quizás la última gran guerra shinobi, por cómo describes el liderazgo es algo que ya tienes supongo yo. Naruto vio al hombre los ojos concéntricos. Aún no me has dicho tu nombre a Mecagesan. Sonrió Naruto con burla pareciendo disfrutar la mirada de ojos abiertos que Pain le dedicó. Logro saber todo eso solo con el discurso del hombre. Pensó Kakashi viendo a Naruto y sonrió un poco. Minato sensei tu hijo ha aprendido bien. Pensó para si el hombre. El hombre se recompuso y vio a Naruto fijamente. Soy Pain el dios del dolor. Dijo el hombre de ojos concéntricos en voz grave. Bien Pain. Dijo Naruto viéndolo fijamente y luego a los otros a Katsuki. No ganarás. Comentó Naruto de una manera segura. Esta declaración hizo gruñir al autoproclamado dios del dolor. Tan seguro estás de tu victoria por ser un dios. Dijo Pain intentando que Naruto lo reconociera como dios. Deja que te cuente una historia. Comentó Naruto tranquilamente y girando sus cuchillas lentamente. Esto ha sido, es y será una historia que se repetirá, del fuego, del agua, del viento, de la tierra y de los elementos ya sean ríos, rayos, montañas, lunas, bosques o hasta del subsuelo, siempre en cada generación, siempre en cada vida, nacen 9. 9 que intentan cambiar al mundo y siempre se les une uno más haciendo los 10, pero uno de los 9 es un traidor, siempre lo ha sido y siempre lo será el traidor. Tiene un plan mayor 1 que corrompe el cambio del bien al mal o que hace que el caos sea orden. Siempre es así, siempre fue así y siempre podría ser así. Comentó Naruto terminado su historia y vio a los Akatsuki. Veo 9 frente a mí. Dijo Naruto y luego sonrió. Y siento un décimo ya entre ustedes. Comentó mientras sonreía. Entonces quien de ustedes traicionara al resto? Les cuestiono. Los Akatsuki se vieron entre sí y si alguien estuviera cerca de Itachi Uchiha lo hubiera visto tragar con nerviosismo por las palabras de Naruto. Nadie lo hará. Dijo Pain. No podrás evitar que el mundo conozca el dolor. Dijo el hombre de ojos concéntricos. Vamos evite que una Shinigami super poderosa destruyera el mundo, un tipo con ojos de cebolla se ve más fácil. Naruto se burló de Pain haciendo el al hombre grunir molesto. Solo diré esto una vez. Naruto vio a todos los Akatsuki. Ahora o nunca dejen esa estupidez o los mataré uno a uno. Declaró Naruto a los Akatsuki. Estos parecieron reírse. Sin duda haré una bella marioneta contigo. Dijo con voz Ron Kasasori. Dana será más hermosa su explosión. Dijo Deidara sonriendo. Chico 9 no te he visto pero sameada se dará un festín con tu chakra. Dijo el hombre tiburón del grupo. Esto sería interesante. Fue la voz de Itachi Uchiha mientras veía entre Naruto y Sasuke. Conocerán el poder de Pain. Dijo la voz femenina del grupo. Será divertido. Dijo una voz blanca. Todo estará listo. Dijo una voz negra siniestra. Conocerás el dolor del mundo. Dijo Pain viendo a Naruto. Eres el hombre más rico y tu recompensa es la más grande del mundo. Explico un hombre alto de ojos rojos y verdes. Mejaré rico con tu recompensa. Jeje blasfemo. Dijo una persona de cabello plata y ojos morados. Hasin-sama te castigara por sacrílego. Dijo el hombre riendo. Naruto suspiró inhaló fuertemente y abrió los ojos totalmente negros. Yo fui Hasin. Dijo Naruto con una voz maniática y oscura. Naruto espiró. Fui a Shirama Senju. La voz extrañamente tranquila y segura. Kakuzu sintió un escalofrío pasar por su columna y sintió estar de nuevo frente a ese anciano de 90 años que le pateó el trasero. Por su parte Idan había tenido un orgasmo, si sigamos. Así que no me importa si son hombres. Naruto señaló con sus cuchillas. Andio. Señaló en específico a Kizame. Lo que quiera que sean ustedes. Señaló al de ojos amarillos con una planta atrapamoscas y asasori. O mujeres. Señaló a la mujer holograma y a de idara. Los asesinaré. Declaró Naruto. Que soy hombre. Gritó de idara molesto. Se no se parece a Ino. Dijo Naruto viendo a Sasuke quien comparó a de idara con su prometida y abrió los ojos con sorpresa. Bueno al menos no es tan plana como Sakura. Declaró volviendo a ver a de idara quien estaba molesto. Sasori y de idara. El hombre de ojos concéntricos vio a los dos presentes. Háganlo sufrir. Pero no lo maten. Ordenó el hombre antes de desaparecer y los demás hologramas también Naruto gruñó mientras veía a los dos a Katsuki frente a él. El identificado como de idara había tomado asiento sobre Gaara mientras el hombre jorrobado se encontraba frente a de idara moviendo desde debajo de sus ropajes una extraña extremidad metálica. Los dos vieron a Naruto y de idara sonrió. Dana yo tendré este. No sabes lo hermosa que será mi obra maestra cuando sea hecha con un dios. Dijo de idara sonriéndole a Naruto. Un gruñido gutural vino del hombre jorrobado. Deja de llamar esa basura arte de idara, solo yo puedo hacer una verdadera obra maestra con un dios, imagina la eterna belleza de una marioneta hecha de un dios. Dijo el hombre jorrobado mientras movía su cola tras de él. No Dana el arte verdadero es efímero. Dijo de idara alzando su única mano que estaba mascando algo en su boca. Te lo he dicho cientos de veces el verdadero arte es eterno. Dijo Sasori y de idara. Quieren dejarse de estupideces. Dijo Naruto molesto por la forma de actuar de los enemigos frente a él. Está claro que ninguno de los dos son artistas. Dijo Naruto. ¿Qué? Gritaron al mismo tiempo de idara y Sasori curiosamente la voz que salió de Sasori no sonaba rasposa en lo absoluto. Los dos están cegados y se han quedado estancados en sus arte. Cualquier cosa es arte, pero si no pueden ver la verdadera naturaleza del arte entonces no pueden ser artistas. Dijo Naruto mientras los dos lo veían. ¿Verdadera? Cuestiono de idara. ¿Naturaleza? Cuestiono Sasori de nuevo con su voz rasposa. El arte es un cambio constante, son momentos efímeros que viven eternamente en la memoria o acciones eternas que son recordadas hasta nuestros días. Naruto dijo. El arte verdadero es el caos y la armonía en un balance. Dijo Naruto seriamente. La armonía caótica y la guerra pacífica. Dijo Naruto tranquilamente. Los dos artistas guardaron silencio mientras notaban como los ninjas tras Naruto parecían tomar posiciones para realizar algún tipo de ataque combinado. Deidara sonrió y de su única mano sacó otro pájaro esta vez una gaviota hecha de arcilla blanca. Todo esto por este chico. Deidara comentó antes de darle un golpe al estómago de Gaara. No vale tanto la pena. Declaro. Entonces escucho un sonido como si el viento se hubiera movido. Ni tú. Comentó Naruto a la espalda de Deidara con una de su cuchilla girada en frente de él apuntando a la garganta del rubio. Deidara estaba sorprendido y en un rápido movimiento Naruto notó como la cola metálica se movía para evitar que clavara su cuchilla en el cuello del ninja rengado de Iwa. Sin embargo, por la forma en que se movía era como si fuera una trampa, lo noto porque la manga izquierda se alzó y la palma de la mano se movió dejando salir volando algunas agujas que algo no andaba bien en ellas por el líquido morado que goteaban. Naruto usó su cuchilla izquierda para detenerla mientras se alejaba saltando sin lograr cortarle el cuello a Deidara quien apenas pudo esquivar una de las pocas agujas que se dirijan en su contra. Dana fíjate. Se quejó Deidara mientras caía de sentón sobre Gaara. Naruto se alejó y asintió a Sasuke. Sasori notó eso. Tú fíjate. Dijo el hombre mientras con su cola lanzaba a Gaara al aire. Deidara lanzó su gaviota que atrapó el cuerpo de Gaara mientras caía y entonces tanto Naruto como Sasuke habían terminado sus combinaciones de sellos. Enton. Dijo Sasuke mientras soplaba un fuego rojizo oscuro que inició a tomar forma. Doragon Fai Danza. Dijo Sasuke haciendo surgir un dragón de fuego totalmente hecho de llamas negras y rojas. Kori. Respondió Naruto. Ahí su danzado dragón. Respondido crean un dragón de hielo totalmente blanco y que por donde pasaba creaba cristales de hielo. Jutsu en colaboración, dragón sobre dragón. Dijeron al mismo tiempo Naruto y Sasuke. Como si hubieran pasado años desde que no se vieron los dragones de Naruto y Sasuke se reconocieron iniciando su vieja danza el dragón de hielo inicio a perseguir por el suelo a Sasori mientras el dragón de fuego daba unos saltos en un intento de atrapar a Deidara entre sus mandíbulas. Los dos dragones se entrecruzaban uno sobre el otro, el de Sasuke abrió su noca y su fuego negro y rojo surgió contra Deidara. Mientras el dragón blanco de hielo abrió su boca y un viento helado intentó congelar a Sasori quien se movía de una extraña manera deslizándose sobre las cosas y con movimientos extraños como si se desplazarse se puede decir ser movido de forma antinatural violando las leyes de la lógica por la velocidad en que un cuerpo tan grande se desplazaba. Deidara sonrió y con su búho sin un ala lo movió al centro de la cueva. Katsu. Grito Deidara. Creando una gran explosión en lo que quedaba del ambiente cerrado. La explosión lanzó a Naruto contra una pared de la montaña y rocas le cayeron encima enterrándolo vivo. Mientras que tanto Sasuke como Temari sacaron sus respectivos abánicos y regresaron el viento de la explosión hacia Deidara. El joven rubio estaba volando en su gaviota de arcilla para evitar a los ninjas y una vez todo estuvo de nuevo un ambiente medianamente pacífico entonces Deidara fue atacado por una extremidad metálico como la cola de un escorpión. Que te he dicho de usar tu basura en un ambiente cerrado. Le reclamos a Sasori quien apenas había logrado ponerse a salvo de la explosión. El arte no puede limitarse por los espacios cerrados. Se quejó Deidara antes de esquivar una roca que le fue lanza rodeada de un aura morada no fue la única pronto varias rocas moradas fueron lanzadas con fuerza contra él. En este momento eres la segunda kunoichi en mi lista de asesinatos futuros. Dijo Naruto molesto con Deidara segunda. Cuestiono Deidara molesto. Que soy hombre. Dijo molesto Deidara con Naruto. Y la primera dice que es mujer. Comento Naruto inflando sus neguillas para exhalar fuego contra Deidara. Pero su ataque se vio interrumpido cuando tuvo que esquivar una extremidad metálica y afilada mientras quien lo atacaba se desplazaba hacia Naruto. Deidara deja de perder el tiempo. Traslada ese cuerpo a nuestro siguiente escondite para continuar con el ritual. Le reclamos a Sasori a Deidara. No tardaré mucho. Explico mientras con sus negros y muertos ojos veía a Naruto. Lo haredana. Dijo Deidara saliendo por la parte superior del gran agujero en la cueva. Síganlo. Ordeno Naruto volviendo a esquivar la cola de metal de Sasori. Pero no puedes luchar solo. Se quejó Sakura mientras todos la veían como si no recordara de lo que era capaz Naruto. No estará solo. Dijo Chiyo mientras sacaba 10 kunayatadas con hilos de chakra de su ropa y las lanzaba contra Sasori. El hombre jorobado movió su cola para defenderse las kunaygolearon la cola, pero aún así con hilos de chakra Chiyo las movió para cortar la ropa de Sasori. Pronto la tela emitió el ruido del desgarro mientras el títere era libre de la tela, revelando el cuerpo de quien debió ser un humano alto y musculoso, ahora estaba en 4, con una máscara de demonio en su espalda y de la boca abierta salía esa extremidad metálica, su brazo derecho había sido retirado y en su lugar estaba un guantelete que se veía con varios cilindros de metal en él. Vamos. Ordeno Sasuke mientras él y los demás ninjas de Konoha dejaban la cueva siguiendo a Dehidara. Naruto aterrizó al lado de la mujer mayor y sonrió. Entonces ancestral esa es la marioneta que me dijo. Cuestiono Naruto recordando la explicación con demasiados detalles de lo que la mujer descubrió a su nieto de 15 años haciéndole a varios ninjas fuertes de su aldea y la razón de su escape. Si ese es Hiruko fue la víctima número 25 de Sasori. Comento la mujer mayor viendo a la marioneta de su nieto con más atención. Sin embargo, me temo que no es el Hiruko que recuerdo, el que conocí no tenía ese guantelete, ni la máscara o la cola. Comento la mujer. Temo que haya mejorado el diseño. Explico a Naruto la mujer. Genial no solo crea y colecciona. Naruto suspiró. Sino que mejora sus juguetes. Explico Naruto notando el ceño fruncido de chilló. ¿Qué? Cuestionó con voz ronca y molestas a Sori a través de Hiruko. ¿Cómo llamaste a mi arte? Se quejó molesto y por cómo movía la cola parecía estar muy molesto. Naruto recordó algo como Kankuro se molestaba cuando llamaba juguetes a su marioneta. ¿Qué pasa? El bebé se molesta que le digan que sus juguetes no son lindos. Comento Naruto sonriéndole a Sori. Bueno después de todo eres un hombre de 35 años soltero que pasa todos los días con sus juguetes. Naruto se burló más de Sori. Tu. La voz gruesa de Sori se escuchó distorsionarse mientras Hiruko parecía temblar. Nadie ofende a mi arte. Gritó Sori mientras con el brazo izquierdo Hiruko se quitaba la tela negra sobre su rostro para revelar su mandíbula seccionada, abrió la mandíbula e inició a disparar agujas contra Naruto Ichi y yo. Los dos se asintieron mutuamente antes de tomar dos direcciones diferentes. Sasori centró la lluvia de agujas en Naruto esperaba ser rápido en dañarlo, pero en joven simplemente desaparecida y reaparecía, no estaba usando un jutsu o chakra, simplemente la velocidad de Naruto era tal que a Sasori le costaba identificar sus movimientos. El joven era rápido tanto que mejor decidió centrar su atención en su abuela quien lanzó dos pergaminos estos explotaron revelando dos títeres de un armadillo y un puerco spin, chilló los junto y pronto tenía una pequeña bola de demolición que usó contra Sasori. En su marioneta de Hiruko saltó para ajarse de la mujer y abrió de nuevo la boca para lanzar dos esferas moradas y luego una lluvia de agujas venenosas. Naruto cayó del techo en frente de la anciana con sus chuchillas brillando en verde y las inició a girar rápidamente frente de él. Pronto dos grandes corrientes de viento detuvieron a las agujas y la nube de veneno que por la fuerza del viento se disipó. Naruto entonces corrió en campo abierto contra Sasori con sus cuchillas ahora en rojo brillante contra Sasori, Naruto esquivó la cola saltando para dirigir su cuchilla derecha contra la cara del títere, Sasori alzó su brazo izquierdo y entonces una espada de metal surgió del brazo de la marioneta para proteger a Sasori, pero el titiritero reaccionó tarde, pues el metal de su brazo se puso al rojo vivo y se inició a fundir. Naruto sonrió inflando sus neguillas al estar a tan corta distancia de Sasori y nalo fuertemente y puso sus labios como un pequeño círculo. Naruto inició a sopar fuego contra Sasori. Fue entonces que el brazo derecho con la espada que se derretía deteniendo la cuchilla de Naruto todo el antebrazo se abrió con cuatro líneas y estas cuatro placas descendieron para revelar cuatro sellos con el kanji de agua que brilló. A tan corta distancia y por la presión de agua Naruto fue lanzado para atrás y aunque aterrizo de espaldas dio una maroma y se puso de pie escupiendo de su boca un pescado. Agua de río. Se quejó Naruto sacando la lengua. Ble. Se quejó, pero notó como Sasori usaba su propia agua para apagar el poco fuego que tocó a su títere, Naruto sonrió. ¿No haces a tus juguetes a prueba de fuego? Naruto se burló. Sasori con Hiruko ahora si el poco cabello que tenía, con sus telas quemadas le gruñó a Naruto, intentó guardar la espada oculta en su brazo derecho que ésta no bajó después de una parte donde el metal se deformó por lo que era imposible que bajara, el títere pareció gruñir. Te lo has ganado. Dijo la gruesa voz de Sasori mientras alzaba su brazo izquierdo con el guantelete y lo alzó al techo. Muere. Dijo mientras el guantelete se desprendía de su marioneta y se elevaba por aire a presión de color morado hasta casi llegar al techo de la cueva. De pronto apreció detenerse en el aire antes de iniciar a girar y lanzar esos cilindros en el aire que se abrieron en grandes explosiones con cientos de agujas con veneno que llovían. Naruto confió en su velocidad e inició a esquivar aguja tras aguja, ninguna lo podía tocar, mientras que no era el único, Chiyo la elder de Suna podía esquivar cada ataque de Naruto, pero era por razones diferentes, era un paralelismo interesante la experiencia y conocimiento además de la paciencia de Chiyo era lo que le permitía salir sin algún daño, mientras que con Naruto la velocidad, entrenamiento y su constante estado de alerta era lo que lo salvaba. Los dos evitaron la lluvia de agujas y Sasori recibió un golpe en un costado por la bola de demolición con picos que usaba Chiyo como arma. Naruto volvió a correr contra Sasori volviendo a esquivar y trepar su cola en un intento de golpear la cabeza. Pero fue sujetado por la cola de Sasori que se dobló de una forma no natural para atrapar a Naruto. Sasori sonrió estirando un poco más su cola para con la punta intentar apuñalar con su agujón la cabeza de Naruto. Pero su cola se dejó de mover por la mano de la mujer mayor. Sasori se sorprendió por esto, pero más cuando Naruto le señaló en con sus cuchillas. Sasori giró en la cabeza de Hiruko 180 grados para ver a un Naruto caer del techo con una esfera morada en mano. Movió su cola con el Naruto original para defenderse, pero el clon le lanzó a la esfera al Naruto original que la lanzó contra la máscara en la espalda de Sasori. Katsuga. Proclamó Naruto y la explosión ocurrió. La máscara de demonio en la espalda explotó mientras se precipitaba hacia abajo. La cola de metal salió volando y Naruto en el aire giró para caer de pie. El títere y sus fragmentos iniciaron a salir proyectados en todas direcciones. De los restos una figura cubierta con trozos de tela saltó y aterrizo alejado de Naruto y chilló. La figura permaneció en el piso doblando las rodillas, mientras con su mano iniciaba a mover los restos de Hiruko más específico su cabeza que inició a flotar y a chasquear las mandíbulas antes de girar y dividir los ojos y la nariz revelando una extraña esfera que inició a lanzar agujas contra Naruto y chilló. Naruto hizo una cúpula de hielo para protegerlo, mientras que chilló desvió algunas agujas usando la cola de la marioneta de Hiruko. Así que usaste hilos de chakra, los ataste cuando bloque las kunais con la cola. Declaró la persona cubierta de telas mientras iniciaba a poner de pie. No esperaba menos de ti. Comento iniciando a girar ocultando su rostro en la oscuridad de las telas. Algo va mal. Dijo Naruto viendo a Sasori, algo no estaba bien, no había calor corporal, la voz no era natural era como escuchar una cinta de audio de una película de televisión, algo estaba mal para Naruto. La anciana solo suspiró y vio a Sasori. Vamos no seas tímido. Pero comentó la mujer mientras veía a su nieto cubierto. Han pasado 20 años quiero ver el rostro de mi adulto nieto. Pidió la mujer al joven frente a ellos quien se rió con burla. Te llevarás una sorpresa. Explico el joven mientras sellaban a sus dos manos a la parte superior de su cabeza y se quitaba la tela. Los ojos de la anciana se abrieron en sorpresa. ¿Cómo es posible? Cuestionó la mujer mayor viendo con detenimiento a la persona frente a él. Frente a ella y vistiendo la característica gabardina negra con nubes rojas con bordes blancos, estaba un joven de cabello pelirrojo, su rostro lo hacía lucir más joven que Naruto y que muchos parecía ser apenas un adolescente. No es posible. Dijo Chiyo sorprendida. Han pasado 20 años ¿Cómo es que luces así? Cuestionó asombrada la mujer mientras Sasori sonrió y escuchó a Naruto sonreír mientras lo veía alzar sus cuchillas contra Sasori. ¿Qué mierda eres? Grito Naruto. Mientras tanto, Deidara y los otros, mientras Naruto y Chiyo se quedaron atrás Deidara no tardó mucho en tomar una distancia a algo considerable de sus enemigos, sin embargo, sus esfuerzos de escape se vieron constantemente detenidos por una joven rubia con el gran abanico que gracias a sus vientos alteraba el vuelo de Deidara haciéndole imposible tomar una buena altura para escapar. Luego estaba el hecho de que con su mira telescópica Noto como el hermano menor de su odiado compañero de Akatsuki hacia sellos de manos para lanzar una gran bola de fuego por delante de él haciéndolo desviar su curso cambiando abruptamente de dirección. Deidara metió su única mano restante en su riñonera para que comiera algo de arcilla y luego al abrirla escupiera pequeñas esferas blancas con rostro de dejo caer hacia sus enemigos. Si escucho su arte explotar dejando una hermosa impresión que sólo duró un momento antes de volver a tener que escapar de sus enemigos. No importaba pronto crearía algo más artístico con lo que los mataría y podría huir al punto seguro en el próximo escondite para la estatua que Akatsuki tenía. En la cueva, ¿qué mierda eres? Naruto declaró molesto viendo a Sasori. No hay rastro de calor, no hay sistema de chakra, no produces energía vital, ni siquiera hay movimiento de respiración no es algo posible. Explico Naruto antes de abrir los ojos. ¿Acaso eres? Comento Naruto algo confundido. Chiyo vio al chico. ¿Qué sucede? Cuestiono la mujer nunca había visto al esposo de Temari tan alterado. Crecí con simios lo primero que aprendí de ellos es entender los movimientos faciales así sea el más pequeño gesto sé que ocurre por un músculo pero en ese rostro no veo músculos, no veo calor, no hay nada vivo. Naruto trago saliva asqueado por la idea. Creo que se convirtió en un juguete. Comento Naruto. Las palabras primero hicieron sentir a Sasori orgullo muy pocos reconocían su trabajo así hasta que dijo lo último y el hombre no pudo evitar arquearse y parecer hacer una mueca molesto por las palabras de Naruto. No soy un juguete. Dijo Sasori viendo a Naruto. ¿Pero entonces qué eres? Dijo Naruto aún alterado. ¿Cómo funcionas? ¿Puedes oír? ¿Puedes ver? ¿Puedes sentir? No detecto calor pero debe haber una fuente de energía un punto con chakra que te ayude a mover ese cuerpo y aún así como sobreviviría ese extremo lo único sería si tú. Naruto pareció pensarlo antes de vomitar. Bien espero que lo que pensé no hayas hecho. Declaró Naruto limpiándose la boca. ¿Y qué hice según tú? Cuestionó Sasori algo divertido de la reacción de Naruto. Supongo que debiste haber creado una forma quizás con sellos de retirar quirúrgicamente el sistema de chakra y el sistema nervioso, posteriormente debías encontrar una forma de nutrirlos independientemente de tu estado, todo esto además de permitirte percibir tu alrededor. Naruto habló viendo que Sasori parecía asentir a sus palabras. Pero luego tuviste que hacer eso con tu cuerpo. Naruto negó con la cabeza. Qué pobre y triste ser, que tanto dolor has sentido para querer quitarte todas las sensaciones del cuerpo. Explico Naruto y lo vio. ¿Qué? Comento confundido Sasori a Naruto. ¿Un duele no? Naruto cuestionó a Sasori. El hueco en tu corazón aquella parte que te falte aún después de lo que hiciste aún duele, tanto te duele que lo único que te queda es la negación de tu error. Naruto vio a Sasori ponerse molesto por sus palabras. No siento emoción de luchar contra ti. Naruto guardó sus cuchillas. Sería como sacar a un moribundo criminal de su lamento. Naruto suspiró. Me niego a luchar. Naruto se cruzó de brazos. ¿Qué? Cuestionó Chiyo asombrada por cómo simplemente el joven se negó a seguir luchando. ¿Qué? Respondió Sasori con su voz artificial simulando la voz que tuvo de joven. No hay nada que me haga seguir luchando contra un juguete como tú. Naruto comentó mientras estaba buscando la manera de rodear a Sasori. El joven pelirrojo gruñó antes de mover una de su manga y un pergamino terminó en una de sus manos. ¿Sabes guardo esto para una ocasión especial? Dijo alzando la mano y lentamente desenrollando el pergamino. Ha sido mi mayor reto y mi títere favorito en mucho tiempo. Sasori terminó de rodar el pergamino revelando el Kaji de 3 mientras se inclinaba un poco, tras que el pergamino explotara una nueva figura humanoide estaba en la espalda de Sasori recargado. Era un títere con esa piel que parecía madera, tenía el cabello azul y puntiagudo, con unos ojos negros con iris amarillos, ese títere no parecía nada especial. Pero Chiyo dejó salir una exclamación de sorpresa al reconocerlo. Es imposible, tú Sasori, tú eres responsable de eso. Se quejó la mujer mayor con su nieto. ¿Qué clase de monstruo eres, sabes lo que causaste? Le reclamó la mujer. Porque se me hace familiar ese juguete. Dijo Naruto mientras entrecerraba los ojos intentando recordar dónde lo había visto, sabía que era en Suna, pero era alguien importante. Sasori tú mataste al tercer kazecaje. Le dijo molesta la anciana a su nieto. Una segunda ese es el tío de Gaara y Temari. Dijo sorprendido Naruto al reconocer al títere hecho de carne humana. Si fue nuestro kazecaje más fuerte, él nos ayudó a ganar la segunda guerra Shinobi, pero desapareció a la mitad de su mandato, su desaparición provocó las revueltas que dieron inicio a la tercera guerra Shinobi. Dijo molesta la mujer. ¿Cómo ozas profanar los restos de tu familia Sasori? Dijo molesto a Chiyo al chico. ¿Por qué puedo hacerlo? Dijo el joven pelirrojo sonriendo. ¿Qué sentido tiene que cuando uno muera desaparezca? Mi arte eterno nunca muere y aún así muertos siguen siendo útiles. Sasori movió a su marioneta y ésta abrió su boca de una manera no natural dejando salir un extraño polvo negro. Mis marionetas conservan las habilidades de sus cuerpos en vida. Explico Sasori a Chiyo y Naruto. Seguro recordarás ésta Chiyo bachan. Sasori sonrió moviendo sus manos y el títere tras de él se inició a mover. La ropa de la marioneta se abrió revelando parte de su torso donde había algo bajo ella que brillaba mucho. Pronto la arena metálica que flotaba se puso tras de él tomando la apariencia de unas alas negras hechas de arena metálica. Satetsu Kesu. Dijo Sasori mientras el metal que rodeaba a la marioneta tomaba una forma de un rectángulo gigante y un triángulo gigante. Genial ese juguete es para bebés. Dijo Naruto antes de tener que esquivar el rectángulo que fue lanzado contra de él. Mis títeres no son juguetes. Le reclamo molesto Sasori a Naruto mientras el triángulo iniciaba a girar para crear una gran cuchilla de corte. Naruto saltó esquivando el ataque mientras notaba que la marioneta movía un brazo para abrirlo y de nuevo una de las extremidades de un títere de Sasori se abrió en cuatro y sellos brillaron, pero ahora salían cientos de manos rodeadas de cuchillas moradas. Naruto escuchó tras del ruido de un pergamino o dos ser desenrollado rápidamente y luego dos explosiones. Naruto esquivó los brazos que lo seguían cual serpiente y luego tuvo que esquivar un rectángulo gigante y un triángulo volador, entonces las manos se dirigían contra Naruto. Pero dos siluetas humanas lo pasaron estas eran un hombre de cabello rojo y una mujer de cabello que hace el hombre tenía una gabardina roja que lo cubría y la mujer una azul, los dos estaban tomándose de las manos y de no ser por el brillo que ocurrió cuando se separaron Naruto no se hubiera dejado caer al piso. Los dos títeres se envolvieron alrededor de las manos serpenteantes que con un fino y filoso hilo ninja las cortaron. Naruto notó que Sasori se quedó viendo las marionetas con detenimiento. El padre. Dijo Sasori viendo la marioneta de cabello rojo. Y la madre. Viendo a la otra marioneta. Creíste que puedes usarlas contra mí conozco todos sus dispositivos y todos sus secretos no tienen más valor para mí. Le dijo Sasori a Chiyo mientras el títere del tercer kazecaje movía sus alas. Satetsu Shigure. Las alas se convirtieron en pequeñas esferas de metal que volaron rápidamente contra Naruto. Chiyo movió sus títeres para que estos abrieran las manos creando escudos que protegieran a Naruto. El joven vio a la mujer y luego vio las esferas de metal se rompieron, Naruto vio esto e inició a pensar. Magnetos. Murmuro Naruto se puso de pie y giró sus cuchillas para clavarlas en el techo, se jaló para ellas y luego balanceándose se soltó para caer de pie al lado de Chiyo. Eh señora. Naruto comentó a su lado. ¿Puede soportar el calor? Cuestionó. Viví en Suna en la época más cálida y sin agua. Le respondió Chiyo algo molesto a Naruto. ¿Qué pretendes? Cuestionó la mujer. Naruto se acercó a su odio y le susurró algo. Sasori vio esto confundió y Chiyo pareció abrir los ojos con sorpresa viendo a Sasori y luego siguió escuchando antes de asentir. Naruto se alejó de ella mientras la mujer llamaba a sus títeres a su lado. ¿Qué planean? Cuestionó Sasori mientras movía las figuras geométricas tras de él. Naruto caminó al centro del campo de batalla. Vencerte. Naruto dejó colgando sus cuchillas unidas con sus cadenas mientras rítmicamente iniciaba a golpear sus pectorales con sus puños cerrado cual tambor. Dora. Naruto lanzó un grito para marcar su territorio. Esto hizo sonreír a la marioneta de Sasori mientras movía al tercer KCKG para la lucha. Naruto entonces inició a girar sus cuchillas que brillaban en rojo incandescente. Ven aquí estoy Naruto reto a Sasori quien movió al tercer KCKG la marioneta con alas de metal creo dos espadas de ese negro metal que chocharon sacando chispas con las cuchillas de Naruto pero Sasori movió su marioneta que abrió la boca iniciando a disparar contra Naruto agujas filosas. El joven Uzumaki se dejó caer para atrás mientras usaba sus piernas para sujetarse del pecho del títere con sus piernas envueltas en el pecho y con sus manos tocando el piso Naruto se impulsó y quedó sentado en la espalda del títere mientras alzaba sus cuchillas. Sasori vio esto y movió su arte para intentar tirar a Naruto quien dejó sus cuchillas colgara mientras se sujetaba del pecho de la marioneta con las dos manos y entonces pareció sentir algo y aún en el aire Naruto lanzó sus cuchillas al techo para luego dejarse caer al piso a salvo. El tercer KCKG desde la distancia volvió a disparar esas pequeñas esferas como proyectiles contra Naruto, este reaccionó esquivándolas, dando saltos portales y giros pero tuvo que tener cuidado de no pisar alguna de las agujas que se quedó incrustada en el piso, con sus cadenas envolvió una roca y en un giro golpeó el pecho del tercer KCKG con esta. El títere se movió hacia un lado y Naruto escuchó a Sasori quejarse por dañar su arte. Entonces el rectángulo y el triángulo gigantes iniciaron a perseguir a Naruto para aplastarlo. Sasori mientras estaba checando el daño en su marioneta cuando centró su atención en su abuela, quien se mantenía al margen de la batalla algo extraño en ella y además parecía respirar más rápido y transpirar se notaba en la leve capa de sudor que estaba sobre su frente y en su cabello que goteaba sudor, esto extraño a Sasori, pero algo más lo extraño. Cuando el rectángulo que iba a golpear a Naruto fue golpeado por las cuchillas de Naruto este se dividió en una gran nube de polvo metálico que volvió a ser un rectángulo, pero extrañamente no perfecto sino algo mal hecho. ¿Qué? Cuestiono Sasori antes de ver a Naruto aterrizar en el centro de la cueva y sonreiré con el sol tras de él. Supongo que mi teoría es cierta. Naruto le sonrió a Sasori. No puedes percibir los genjutsus basados en modificación del terreno. Explico Naruto sonriéndole. Genjutsu. Dijo Sasori extrañado él se libró de sus sentidos para no poder ser metido en un genjutsu como había caído en uno. Sasori inició a escuchar el agua estaba burbujeando como si estuviera hirviendo, pero no había señales de eso. ¿O quieres verlo? Naruto se volvió a golpear el pecho rítmicamente y de pronto la cueva ahora estaba iluminada por un brillo rojizo y anaranjado sobre el cual Naruto estaba parado. Llamó a este genjutsu yukawaiyogandesunohutsu. Naruto con su dedo del pie inició a tocar el piso y Sasori vio una nube de vapor surgir. Era el agua de la montaña que caía de los techos y que estaba desde debajo de la misma. Básicamente puedo convertir un área en un infierno candente tan cálido como el cráter de un volcán. Naruto vio al títere de Sasori y a sus figuras geométricas. Y parece que funcionó el vapor del agua más el calor iniciaron a oxidar el metal. Naruto sonrió. Y algo más. Naruto vio como las alas del kazecaje parecía estarse volviendo amorfas, así como las figuras geométricas. Estoy seguro de que sabes esto, cualquier metal calentado a suficiente temperatura deja de ser capaz de mantener un campo magnético. Naruto se rió mientras sus cuchillas cambiaban de rojas a una doradas y rayos iniciaban a salir de estas. Y si se le agrega una corriente eléctrica de carga opuesta. Naruto dio dos latigazos con sus cuchillas eléctricas contra el rectángulo. La figura al verse dividido inicio a despedir pequeños rayos de color azul antes de explotar cayendo en pequeños granos de arena individuales al piso cálido que los inicio a fundir. Sasori vio esto y notó ahora el ambiente donde estaba, estaba al lado equivocado de la cueva, las rocas impedían un escape efectivo, notó como la anciana Chiyo había movido las marionetas para enfrentarlo en cualquiera de los dos extremos de la cueva, el camino principal era un suelo candente y sin duda el chico con espadas eléctricas parado en el centro sería el reto más difícil. Sasori sonrió esta era una batalla interesante. Quisiera seguir con esto. Dijo Naruto despareciendo y apareciendo en la espalda del tercer kazecaje. Pero no es mi estilo dejar a nadie vivo. Naruto giró sus dos cuchillas eléctricas y con su filo atravesó el pecho de la marioneta del tercer kazecaje justo donde había sentido algo metálico. Pronto la marioneta se inició a retorcer de Naruto sacó sus cuchillas de ella y se dejó caer viendo los movimientos que hacía, sus extremidades se sacudían y retorcían mientras la arena metálica hacía lo mismo. Sasori intentaba controlarla pero recibió una descarga eléctrica, pronto las extremidades iniciaron a sacudirse y retorcer con mayor violencia y rayos blancos iniciaron a salir del pecho del títere. Y entonces hubo una luz blanca y la marioneta explotó en cientos de fragmentos. Sasori bajó sus manos al ver esto con una mirada de asombro. Chiyo se limpió el sudor de la frente y discretamente sonrió el plan del chico Uzumaki había funcionado. La arena metálica cayó al piso cerca de Naruto quien sentado en el candente suelo silbo y luego se rió nerviosamente para ver a Chiyo. No iban a requerir el cuerpo ¿verdad? comentó Naruto con algo de nerviosismo. No sé para algún ritual fúnebre o algo por el estilo, digo no pensé que eso pasaría no pensé que explotaría. Naruto se disculpó con la anciana. Descuida. Dijo Chiyo volteado y viendo la cabeza de la marioneta del tercer cacecaje en el piso. No creo que nadie lo quiera ver así. Explico la anciana. Si eso es verdad. Dijo Naruto y vio algo extraño. ¿Quieres salir ya? Cuestiono Naruto. Deja de esconderte ellos te podrán ver pero si quieres irte hazlo. Comento Naruto viendo la cabeza del títerre. Esto llamó la atención de tanto Chiyo como de Sasori quien no entendían a quien le estaba hablando Naruto. Sal ya o no salgas y quédate toda tu existencia. Naruto gruñó y entonces por la presencia de Naruto tanto Chiyo y Sasori pudieron ver como de los restos del tercer cacecaje un extraño fuego azul surgía. El fuego se juntó hasta generar una flama que luego tomó una figura humanoide hasta ser el cuerpo del tercer cacecaje en una forma etérea. El tercer cacecaje vio a Chiyo y luego frunció el ceño hacia Sasori. Eh no te quedes más tiempo. Le dijo Naruto. Vete ya no guardes rencor o el abre ganada. Dijo Naruto viendo al cacecaje. Vengaré tu muerte si eso te trae paz pero ya vete. Naruto espero. El hombre vio a todos y luego asintió a Naruto antes de mover los labios y hablarle. Si de nada y si lo jare sufrir pero le queda algo para ello. Cuestionó Naruto ganándose el fantasma de una sonrisa en el rostro del hombre que se volvió a hacer una flama y se alejó volando. Sasori vio molesto a Naruto y su arte ser destruido el joven de cabello rojo solo inicio a hacer una extraña mueca abriendo más sus ojos y alterando la expresión de sonrisa en su rostro. Ha pasado mucho tiempo. Dijo Sasori llevando sus manos a su ropa para quitársela. Eh no te desnudes. Naruto se tapó los ojos. Por Kami. Dijo Chiyo viendo a su nieto o lo que parecía ser su nieto. Naruto volteó a ver al joven pelirrojo y se asombró de lo que vio. Usando unos pantalones negros que llegaban a media espinillera desde la parte superior de lo que debería ser su estómago algo estaba mal pues todo el lugar donde deberían estar sus órganos tenía una extraña manguera negra enrollada de quien sabe cuántos metros. Su pecho tenía un agujero cilíndrico con un extraño cilindro con el canjisasori de color rojo marcado en él. En el otro lado de su pecho en donde estaría su corazón había un rectángulo marcado como una escotilla que podría abrirse. Había dos extrañas protuberancias mecánicas que estaban en la espalda dobladas en este momento así como una caja con tres pergaminos unida a la espalda. Su cuello tenía una extraña forma como la de un muñeco que puede doblar la cabeza de forma no natural. Sorprendido. Dijo Sasori mientras se sonreía y las partes de metal en su espalda se iniciaba a mover. Esa es una buena reacción a mi arte, me he hecho eterno. Dijo Sasori sonriendo. Siéntanse afortunado han pasado años desde que me usen una batalla. Sasori vio la cara de confusión en el rostro de Naruto. ¿Qué sucede asustado? Cuestionó el títere viviente. No solo. Naruto trago saliva. ¿Te hiciste un pene de madera o no tienes nada ahí abajo? Le respondió Naruto esa era su única duda. Insertar caída anime de Sasori, chilló, padre y madre aquí, en serio esa es tu única duda. Grito Sasori de rodillas y apoyándose con las manos para ponerse de pie. Solo es una duda que tengo. Naruto habló alzando los hombros mientras suspiraba. Solo me demuestra qué tipo de persona eres. Comento Naruto. ¿Qué tipo de persona soy? Sasori cuestionó moviendo la cabeza en un leve y vago reflejo humano de confusión. Eres alguien que en verdad tiene miedo a sentir algo. Naruto suspiró. Hiciste de todo para evitar sentir cualquier emoción, cualquier atisbo de dolor, si no te pusiste algo ahí abajo, entonces también te negaste a sentir un placer físico. Naruto comentó. Sasori no entendía a lo que Naruto se refería. Síndrome del puerco spin. Naruto habló mientras veía a Sasori. Los dolor no se irá no sé por qué causa, la muerte de tus padres, la muerte de tu amigo, o simplemente tu depresión te orilló a eso, te negaste a sentir cualquier cosa hasta los impulsos más básicos, azumo que pasó durante tu pubertad, quizás te gustó una chica. Naruto sonrió. O un chico. Naruto le comentó. No fue así. Dijo Sasori negando las palabras de Naruto o eso que yo. Entonces que te hizo sentir ese chico. Naruto comentó mientras daba un paso y Sasori retrocedió. Te hizo sentir amor, te hizo sentir pasión, diablos eras un ninja prófugo podrías haber hecho tu vida con él, pero seguro sentirse miedo, te negaste a sentir y en tu locura de no querer ser herido hiciste eso. Comentó Naruto señalándolo. Te digo que no pasó eso. Le gritó Sasori a Naruto mientras en su espalda las piezas de metal se movían e iniciaban a girar como cierras. Entonces ¿cuál es el motivo? Comentó Naruto con el ceño fruncido. Nadie se despierta un día así y decide simplemente sacarse el cerebro, los órganos vitales y el sistema de chakra para ponerlo en un cuerpo falso. Naruto le dijo. Acéptalo. No eres eterno ya estás medio muerto. Naruto le gritó a Sasori. Sasori vio a Naruto abrió la boca, pero nada salió no tenía respuesta a sus palabras. Dice ser eterno, pero que de eterno hay en no sentir el calor de las personas que te aman? Que de eterno hay en no poder sentir la brisa o la lluvia en tu piel? Que de eterno hay en no poder comer o beber? Que de eterno es no sentir la emoción de la batalla, o el dolor de la pérdida? Naruto suspiró. Ya estuve muerto una vez. Naruto comentó y vio a Sasori. Dime siquiera sientes algo? Naruto cuestionó. Sasori no dijo nada y en lugar de eso alzo una de sus manos, un pergamino en su espalda desapareció y una boquilla salió de las palmas de Sasori. Entonces lanzó dos lanzallamas contra Naruto. El joven cerró los ojos mientras se mantenía firme recibiendo el fuego. Chiyo abrió los ojos con sorpresa y movió sus marionetas para ayudar al esposo de Tenari. Cuando tanto ella como Sasori notaron que alguien salía del mar de fuego. Vestido solo con unos pantalones y las riñoneras que parecían no verse afectados por el juego, con sus huesos negros brillando atravesó de una pila roja y naranja, salió una figura humanoide, su torso ahora desnudo mostraba todo su esqueleto negro rodeado de su piel brillante, además de su cabello parecer una antorcha. ¿Sientes algo? Volvió a cuestionar Naruto, aunque por su aspecto de cadáver envuelto en fuego se veía ciertamente aterrador. Sasori no entendía por qué, pero ahora sentía miedo. Otro pergamino desapareció en su espalda y el fuego fue reemplazado por una gran corriéndote de agua en un intento de matar a Naruto. Pero, aunque se sacó vapor pronto el agua se congeló, tan rápido que hasta el flujo de agua que salía de los brazos de Sasori se vio congelado y pronto el hielo inició a romper los brazos del títere. No. Sasori dijo mientras movía sus brazos para deshacerse de esos brazos de su títere, ahora el títere estaba sin brazos, mientras Naruto salía del hielo cual espectro, si Aku le enseño ese truco. Maldición. Sasori vio sus manos perdidas y vio que la que tenía el anillo de Akatsuki estaba levemente dañada tendría que recuperar el anillo una vez matara a su enemigo. Sasori dejó caer el punzón de su cola desde su vientre, el largo cable de metal negro bañando en veneno se inició a desenrollar y Sasori se elevaba con él, mientras las cuchillas en su espalda también hubo movimiento las navajas en su espalda iniciaron a girar con gran velocidad y Sasori con una sonrisa artificial inició a perseguir a Naruto. Naruto inició a correr mientras Sasori lo seguía desde arriba, maniobraba su cuerpo para cada cierto tiempo intentar alcanzar a Naruto dándole un empujón o saltando. Naruto recibió un corte en su lateral derecho y en su muslo izquierdo por esas cuchillas, sin embargo, sanaron rápidamente. Sasori casi logra cortarle la cabeza, pero Uibamari con un trozo de hielo lo salvó. El joven de cabello rojo finalmente acóralo a Naruto en una esquina y cuando lo iba a alcanzar chispas salieron pies Sasori golpeó la roca mientras Naruto estaba corriendo en la pared. Sasori lo siguió dispuesto a alcanzarlo hasta que en un momento Naruto desapareció. Sasori no lo veía y lo estaba buscando, de pronto vio a su abuela y se le ocurrió una forma de hacer a su enemigo salir de su escondite. Se dirigió con esas hélices filosas en su espalda contra Chiyo. Pero fue detenido pues era jalado de su cable. Sasori vio a Naruto sonreír con una mano jalando el cable mientras con la otra sujetaba una de sus cuchillas con cadenas y cortaba el cable. La marioneta entonces inició a caer con rumbo a su abuela y la anciana saltó para darle una patada en la mandíbula a la marioneta de su nieto, haciendo que fuera proyectada hacia atrás estrellándose en el pisco con rocas que se atoraron en sus hélices doblándolas y rompiéndolas. Naruto aterrizó al lado de la anciana y sigo. Fui y vaya patada para su edad es buena. Dijo Naruto sonriéndole, ganándose una mirada molesta de la mujer. Naruto sabía que la había molestado, pero no le importó la mirada que le dio. El ruido del títere llamó su atención, todo el cuerpo de Sasori se estaba girando y parecía intentar reacomodarse, en sus movimientos el cuerpo del títere lanzó al piso el cilindro que contenía la cuerda metálica al ya no serle útil, igual pasó con las alas e ilícesa en su espalda que fueron lanzadas al no encontrarle otra funcionalidad, finalmente la cabeza dio varias rotaciones hasta detenerse y ver fijamente a Naruto y a Chiyo. Sasori quien no había parpadeado en todo el combate ahora parecía tener los ojos más muertos que antes. No me has vencido. Comento Sasori poniéndose de nuevo de pie. Mira eres un titiritero sin manos. Comento Naruto con simpleza. Déjate morir de una vez ya estás a medio camino si no me equivoco. Naruto comentó con sus cuchillas en mano. G. Sasori en su rostro de títere intentó hacer una sonrisa que no se logró del todo una de sus melillas se quedó trabada quizás por el golpe al caer al piso. Cierto un buen titiritero es medido por la cantidad de marionetas que puede controlar con sus dedos. Comento Sasori mientras el tercer pergamino en su espalda aparecía flotando sobre del mientras se desenrollaba. Sin embargo. La placa en su pecho se abrió y pronto una gran cantidad de fuego azul el color del chakra se dejó ver. Yo puedo manejar más de 10 títeres. Dijo el joven de cabello rojo mientras su chakra salía disparado al mismo tiempo que del pergamino salían un centenar de títeres. Los títeres que destruyeron el castillo del Daimyo del país del T. Dijo Sasori sonriendo de nuevo con un lado trabado. Mis 100 títeres más fuertes. Dijo mientras veía su colección pues todos tenían diversas armas con ellos listos para luchar. Wow vaya. Dijo Naruto viendo el centenar de enemigos. Si te urgía un novio si tuviste tanto tiempo libre para hacer todos esos títeres. Comento Naruto mientras suspiraba. La sonrisa de Sasori cambió por una expresión de ira mientras uno de los lados de su rostro tenía un extraño movimiento tanto la ceja como el labio derecho se estaban trabando dándole una mueca extraña de ira. Dos escucharon un extraño ruido mientras los títeres del padre y la madre parecían estar sentados en unas rocas pues Chiyobachan había sacado un pergamino y del como fantasmas dejó salir 10 marionetas. No eres el único con una colección que puede romper castillos. Comento la anciana a su nieto que aunque ya no tenía el semblante molesto su rostro se había quedado trabado del lado derecho. ¿Qué pasa nos vas a dejar esperando? Comento Naruto mientras sacaba sus cuchillas poniéndose en posición. Sasori no aguanto más ese fue el mayor insulto para él. Mueran. Dijo Sasori bajando sus títeres humanos contra Naruto y Chiyo. Cuide mi espalda. Ordeno Naruto mientras inflaba sus neguillas para luego exhalar con fuerza un lanzallamas de su boca contra los títeres que venían. Chiyo hizo lo que Naruto dijo saltando tras de él para con sus 10 títeres iniciar a luchar contra los enemigos que evitaron el fuego. Con las marionetas con rostros de demonios rojo y azul sacando sus espadas inicio a bloquear las marionetas armadas, luego su marioneta con forma de bestia extendió en múltiples brazos e inició a lanzar esferas con notas explosivas en ellas, la marioneta de la mujer sujeto a otra marioneta que inició a usar su cuerpo como si fuera una hélice velos. El fuego desaparece y poco que quedó fue atravesado por un Naruto saltando y mientras saltaba Naruto dobló sus piernas iniciando a girar extendiendo sus cuchillas envueltas en un brillo rojizo, atrapando y cortando a marionetas en el aire. Una vez se aproximó al suelo cerca de Sasori, Naruto jaló sus cuchillas para iniciar a dar giros ahora de forma vertical con las cuchillas rodeándolo, cuando estaba cerca del piso puso más fuerza en sus cuchillas y éstas se estrellaron en el lugar donde estaba Sasori creando una gran explosión de fuego y rocas. Sasori esquivó a Naruto, pero aún estaba en su rango de ataque, por lo que Naruto inició a girar sobre las puntas de sus pies actuando como un torbellino de fuego móvil que inició a seguir a Sasori. El títere humano bajó a varios títere para defenderlos, pero todos fueron atrapados en la corriente cálida y el viento filoso que era el torbellino de Naruto con sus cadenas en movimiento perdiendo rápidamente el control de sus títere que caían al piso como pedazos rotos y quemados de su arte. Sasori pareció molestarse más y ordenó a títere lanzar una lluvia de agujas venenosas contra Naruto. Naruto no tuvo por qué detenerse pues una de las marionetas de Chiyo alzó sus brazos y cual si fueran magnetos todas las agujas de metal fueron hacia ella, mientras una marioneta a su lado disparaba bolas de madera con notas explosivas contra los títeres de Sasori. Naruto se detuvo en seco y aún con las cuchillas en movimiento y el viento con un brillo rojo por el calor tiró y halo de sus cuchillas hacia arriba de forma vertical para que estas extendidas en sus cadenas a 7 metros golpearan descendentemente a Sasori. No. Sasori se quejó mientras perdida lo que le quedaban de sus brazos de madera, pero no tuvo tiempo de reaccionar pues Naruto jaló sus cadenas envolviendo las piernas de la marioneta. Frenesí de zorro. Dijo Naruto y en un impulso de velocidad que no dio tiempo de reacción Naruto y Sasori estaban en lo alto, Naruto jaló sus cadenas por sobre su cabeza y en un giro vertical lanzó a Sasori contra el piso, escuchando como parte del material de la marioneta se rompía, Sasori se intentó poner de pie, pero Naruto le aterrizó con los talones y rompió las articulaciones que fungían como sus rodillas. De la cintura para arriba de Sasori inicio a girar antes de separarse de su cuerpo e inicio a flotar como el resto de las marionetas lo hacían, el rostro de Sasori del lado derecho estaba totalmente roto con un ojo y labio cuarteado. Las marionetas dejaron de luchar contra Chiyo. Nunca creí tener que hacer esto. Se quejó Sasori mientras su voz ahora no sonaba natural sino como la grabación dañada de una película. Las marionetas se iniciaron a mover y sus torsos y sus cabezas y piernas se iniciaron a desprender, para después unirse trozo con trozo y en un punto medio las piernas y cabezas se volvieron a unir, todo resto o parte de títere inicio a flotar a una gran amalgama de títeres, para al final Sasori unirse como la cabeza de lo que se podría describir como un escorpión hecho a partir de cientos de títeres. Las tenazas hechas con brazos de metal que dejaban salir cuchillas ocultas, su largo cuello hecho de trozos de títeres mal unidos, la parte central con cientos de pies unidos uno sobre otro a unos seis trozos para darle estabilidad, una cola hecha con las cabezas de todos los títeres que terminaba en la vieja cola de Hiruko. Si esta es tu forma verdadera. Dijo Naruto viendo a Sasori como era en este momento. Solo un montón de partes rotas y sin un verdadero sentido. Declaró Naruto hacia su enemigo. Quien en respuesta lo intentó atrapar con sus pinzas rompiendo el piso frente a él, moviendo los múltiples para intentar alcanzarlo. Naruto esquivó lo mejor que pudo, hasta que notó algo en un giro y luego aterrizo de pie frente a Sasori quien aprovechó y con la cola de Hiruko atravesó el hombro de Naruto. Sasori sonrió, pero al hacerlo las grietas en el lado derecho de su rostro no aguantaron más revelando el cráneo de un ser humano. Cuando hayas muerto tú serás la mejor pieza de mi colección. Declaró Sasori acercándose a Naruto. Quien estaba de rodillas sujetándose la herida y parecía temblar. Pero puedo ser más rápido que el veneno. Comento Sasori mientras volvía a mover el aguijón de Hiruko contra Naruto. Solo tengo una cosa que decir. Comento Naruto de rodillas. Mientras Sasori movía el largo cuerpo hecho de los trozos de sus títeres para descender y estar al nivel de Naruto. ¿Cuál son tus últimas palabras? Dijo el títere mientras al hablar el cráneo humano se movía. Naruto no dijo nada mientras tenía la cabeza hacia abajo y seguía temblando. Vamos no me hagas esperar. Sasori hizo un ruido como un gruñido que se escuchó metálico. Y detesto hacer esperar. Sasori bajó más su cuerpo para escuchar algo parecía ser una. Jejeje. Naruto se rió mientras dejaba de temblar y le daba un cabezazo a la marioneta. Te engañé. Naruto cayó pecho tierra. Ahora. Ordeno Naruto. Mientras era alzado por el golpe Sasori notó antes de las marionetas de su la en una extraña pose alienadas y tras de ella otra marioneta roja. Entonces las tres marionetas disparó una esfera de aire aprecian tan fuerte que separó el torso de Sasori del cuerpo de la suquimera de marionetas. El cuerpo de Sasori se impactó contra una pared de la cueva y de pronto Sasori notó que algo venía a toda velocidad contra él. El joven pelirrojo no perdió tiempo y el cilindro en su pecho con el cargí de Sasori salió volando mientras el cuerpo de este fue atravesado por lo que parecía una trampa de osos pero que creó un sello. Termino. Declaró Chiyo corriendo hacia Naruto. Tómalo necesitas. Dijo Chiyo mientras metía la mano en su ropa y le pasó uno de los antídotos hechos por Sakura. Aún estamos a tiempo de evitar los efectos. Declaró la anciana. A lo que Naruto negó con la cabeza. No es necesario. Naruto señaló su brazo herido y como este sanaba. Digamos que de joven comía muchos cien pies e insectos venenos del bosque de la muerte hasta me llegue a sellar a una reina mortal e aragné en mi interior pero al final cuando asimile su veneno me volví inmune a las toxinas. Comento Naruto recuperado. La mujer vio al joven ponerse de pie totalmente sano y solo suspiró. Naruto veía el cuerpo de Sasori, Chiyo le imito. Los dos veían el cuerpo del joven pelirrojo o lo que quedaba de él, su quimera de marionetas A estaba totalmente desarmada. Los dos vieron el cuerpo roto de Sasori y los dos sintieron lo mismo. Fue. Chiyo habló quedamente con su voz algo intranquila. Demasiado. Naruto sujetó sus cuchillas mientras notaba que la anciana movía su mano para sacar cuna y su cultos. Fácil. Dijeron los dos al mismo tiempo, los dos se confiaron en sus instintos de batalla y no les fallaron. Y sus instintos no les fallaron. Chiyo bloqueó con su cuna y una cuchilla que salía del brazo de un títere, mientras Naruto hacía lo propio con sus dos cuchillas, bloqueando otras dos manos con cuchillas. Estas salían de un extraño títere del mismo color de la piel del títere que Sasori usaba como su cuerpo, solo que este títere tenía cuatro piernas, un torso con dos brazos del lado izquierdo y uno del derecho, el títere tenía otro rostro de Sasori, pero este se veía un poco menos trabajado. Parece que no los engañe. Dijo Sasori tomando distancia de los dos. En realidad, tenía dudas, pero esa cosa... Naruto señaló el cilindro con el kanji de Sasori en el en serio eres tú. Naruto estaba francamente pensando en qué tipo de mierda y con qué tipo de enemigos raros tendría que luchar. Te lo dije soy eterno. Comento Sasori, pero entonces el títere inició a temblar y sus articulaciones a hacer ruido. No tienes chacra suficiente. Comento Chiyo a su nieto. Estás perdiendo tu control sobre tu cuerpo. Declaro la mujer. Aún me queda suficiente para acabar con ustedes. Sasori declaró mientras se movía contra ellos. A Naruto le tomó una patada de empuje para alejar al títere se Sasori quien aterrizó de rodillas al piso y se intentó parar de nuevo. Debes detenerte. Comento Naruto. Acepta tu muerte. Comento Naruto. Esto ha terminado. Declaro Naruto notando que la anciana Chiyo movía sus dedos para mover a las marionetas del padre y la madre. El mierte no muere. Dijo Sasori listo para atacar. Soy eterno. Declaro y de pronto Naruto estaba frente de él con su cuchilla derecha clavada en el cilindro, pero no era la única tenía una espada clavada a la derecha y otro a la izquierda. Sasori cayó de rodillas junto con los títeres de sus padres que parecían abrazarlo en este momento. Yo. Sasori no podía explicar por qué, esto se sentía cálido. Tengo cosas que hacer. Declaro el títere, pero se dejó de mover cuando Naruto sacó su cuchilla del cilindro limpiando la sangre al sacudirla. En diez días, Orochimaru y el que Murikage se reunirán debo matarlo. Declaro Sasori. Yo no quiero. Sasori declaro. No quiero esperar abuela no quiero. Dijo cual niño viendo a Chiyo. Yo solo. El Sasori vio a Naruto. Tengo frío. Declaro antes de bajar la cabeza y finalmente el cuerpo se dejó de mover cayendo para atrás junto a sus títeres. Naruto vio esto y movió sus cuchillas hacia su cintura donde éstas hicieron aparecer su funda para descansar después de la batalla. Naruto observaba a su enemigo antes de escuchar algo y oler algo, pero monas un medio que las mujeres excretan para atraer o apaciguar a los hombres y a veces salen de las lágrimas. Naruto vio a la vieja mujer quien tenía el rostro cabizbajo y se puso de rodillas. Naruto se sentó junto con ella y le pasó la mano por la espalda para calmarla. Gracias. Dijo Chiyo con una voz cansada y de tristeza. Por traerme paz. Fue lo único que declaro. Naruto asintió antes de ponerse de pie. Suba. Naruto se puso para que Chiyo se subiera en su espalda. Tenemos que alcanzar a los otros y a Gaara. Declaro. La anciana asintió subiendo a la espalda de Naruto y dejando todos esos títeres atrás totales. Nadie vendría por ellos en un tiempo. Sin que Chiyo lo notara, pero Naruto sí, cien almas se inclinaron ante él, cien almas libres de la prisión de ser títeres de Sasori. Sujétese. Naruto inició a correr sobre el agua y a olfatear. Tenemos que darles alcance. Naruto siguió corriendo, cargando a la mujer. Tenían que encontrar a Gaara, Konoha no Sato, Sume Inuzuka estaba saliendo de la casa de Mikoto Uchiha, la mujer la había invitado a una calmada tarde de chicas y las dos mujeres habían estado tranquilas y hablando en paz, hasta que los dos demonios de un ala en la casa Uchiha la vieron y se acercaron curiosos a ella, esos dos pequeños nenes podían ser agradable, perturbadores pero agradables, tras concluir la reunión se dirigió hacia el complejo Inukuza para llegar y hacer la cena para ella y Ana. Kiba estaba en una misión lejos de la aldea por lo que no tenía que preocuparse por él, así que iba tranquila de la vida hacia su casa. En el camino a su casa se encontró con un bueto singular de kunoichis. Anko Mitarashi y Yugao Aruma. Las dos vieron a Tsume y tragaron nerviosas. Hola Tsume sensei. Dijeron las jóvenes algo nerviosas. Vamos chicas ya no estamos en el escuadrón de seducción shinobi. Declaró la matriarca Inuzuka riendo. Saben como deben llamarme. Les ladro molesta. Si ama Tsume. Dijeron las dos chicas al mismo tiempo. La mujer se rió y luego vio a Yugao. ¿Cómo sigues? Cuestiono, aunque han pasado años, la muerte de Ayate aún le dolía, inclusive Yugao intentó en algún momento una estúpida venganza contra Ikari, pero por suerte Naruto fue quien se encargó de la hija de Enmarayosama, dejando a la joven Yugao algo perdida en la vida. Mejor, aún extraño a Ayate, pero puedo volver a las misiones activas sin problemas. Explico la experta en Kenjutsu. Y bueno he conocido a alguien espero que podamos llevarnos bien. Comento la mujer de cabello lila sonriendo. Esto se ganó una mirada divertida de las dos mujeres quienes estaban felices por Yugao. Me retiro. Dijo la experta en Kenjutsu. Tengo el turno nocturno de guardia en Anbu Patrulla. La mujer se alejó dejando a las otras dos solas. Entonces Anko. Tsume vio a la pelo morada. Mi alfa me ha contado lo mucho que te estás ensañando con él para la organización de los exámenes Chunin. Explico la matriarca Uchiha acercándose a la pelo morada. Mire Tsume-san. Anko intento ser formal con la mujer. Lo que ese dios hijo de la luna y las estrellas o sabe Kami que. Anko regaño. Pero no puede andarse por ahí con su sonrisa perfecta, su cola adorable y su físico alterando los protocolos ya establecidos de los exámenes hay reglas. Dijo la joven mujer pelo morada. Ganándose una risa graderido de Tsume. Y Vicky siempre se ha quejado de que tú rompes las reglas en favor Anko estás actuando como. Tsume guardo silencio. ¿Acaso tú? Tsume le sonrió mostrando los dientes. ¿No te sientes atraída por mi alfa o si? Cuestiono Tsume. Que yo no. Anko se puso roja. No es como si quisiera volver a Anko guardo silencio. Tsume unió puntos. ¿O te refieres esa vez que estabas necesitada de un desahogo y viniste a mi habitación y Naruto cayó del cielo en mi patio totalmente perdido por el alcohol y nos dio su amor por tres horas seguidas? Tsume vio a Anko sonrojarse. ¿Es acaso eso quien diría que la pequeña serpiente está deseosa de un zorro? Se burló Tsume de Anko. ¿Y qué, si me gusta un poco, el muy pervertido ya tiene muchas chicas que lo rodean? Se quejó Anko antes de que Tsume le pusiera una mano en la cintura e iniciara a caminar con ella. ¿A dónde vamos? Cuestionó Anko algo confundida y asustada. O ya lo verás. Tsume se rió. Veamos si puedes convertirte en alguien digna del alfa. Tsume le sonrió y las dos se fueron con rumbo a la residencia Inokuza. País de los ríos, Deidara estaba harto casi dos horas y estos tipos todavía lo seguían que no cansaban. Ya casi no tengo. Deidara se quejó y metió su mano. Esta vez haré algo que valga la pena. Comento mientras iniciaba a canalizar demasiado chakra. Hará un grande. Comento Sasuke a los demás. Gui necesitamos a los refuerzos. Pidió Kakashi a los otros miembros del equipo hablando a través del comunicador en su ropa. Mediante este se escuchó a la voz de Gui. Estamos luchando contra dobles de nosotros mismos. Tomara tiempo no podemos brindar apoyo. Explico el experto en Taijutsu mientras golpes se escuchaban de su lado. Kakashi gruñó mientras veía lo que Deidara estaba haciendo. Tengo que hacer algo. Suspiro Kakashi. Es momento. Su Sharingan cambió de forma. Kamui. Exclamó Kakashi mientras iniciaba a ocurrir pronto. Deidara y su pájaro fueron detenidos porque su brazo estaba fijo en el espacio y tiempo. Nani. Cuestionó Deidara mientras la piel iniciaba a ser desgarrada. Mierda. Con su ojo mejorado enfocó al hombre de cabello plateado quien parecía ser la persona que estaba usando la técnica. Aún puedo escapar. Deidara se inició a mover mientras el espacio terminaba de comprimirse cercenando su extremidad. Mientras el brazo de Deidara con el anillo caía al cielo la boca se abrió dejando salir una figura amorza y medio viva de un ser blanco que fue destruido por una bola de fuego negra y roja. Sasuke lanzó una fuma shuriken que temari potenció con su viento y le cortaron una parte de la ala derecha del pelicano que se llevaba a Deidara. Mierda no es bueno. Se quejó Deidara mientras él y su ave blanca iniciaba a caer. Tendré que hacer eso. Se quejó Deidara mientras caía entre los árboles. Espero que se crean eso. Comento aterrizando violentamente y su pelicano inició a disolverse mientras Deidara quedó aturdido en el piso y el cuerpo de Gaara atrapado entre los árboles. Pronto Deidara se vio rodeado por unos agitados ninjas de Suna y Konoha que estaban dispuestos a matarlo. Deidara se sentó tranquilamente y los vio. Mua relájense Muak. Deidara estaba masticando algo. Pronto Muak. Deidara seguía masticando. Verán que todo será Muak hermoso. Explico Deidara mientras seguía masticando. Temari corrió entre los árboles para sujetar el cuerpo de Gaara, estaba caliente y respiraba con dificultad aún estaba vivo, pero por poco no. Un ruido en los árboles hizo girar a Sakura y Sasuke quienes vieron llegar a Naruto cargando a Chiyo. Naruto bajó con cuidado a la anciana quien se acercó a Temari para checar a Sukage. No van a creer lo loco que estaba el otro tipo. Naruto explicó mientras todos lo veían asombrados. ¿Qué? Cuestiono Naruto. Como Muak. Se quejó de Deidara. Es que Muak estas Muak vivo. Se quejó el ninja renegado de Iwa. Bueno mire señorita acabamos con su pareja. Naruto comentó y se puso la mano en su corazón. Mi más sentido pésame, pero descuide ya lo verá en unos minutos Naruto comentó mientras tomaba sus cuchillas. Que no Muak soy Muak mujer. Se quejó de nuevo Deidara mientras seguía masticando. ¿Qué diablos estás comiendo? Cuestiono Naruto antes de notar como toda la boca de Deidara era blanca. Ahí no. Comento Naruto. Que no se lo. Naruto iba a alertar. Glup. Deidara trago la arcilla que había estado masticando. Trago. Gruñó Naruto mientras todos sentían el impulso de chakra de Deidara. Están por verlo y vivirlo. Deidara se inició a inflar poco a poco. En un momento serán arte. Deidara parecía un globo que hasta su ropa se rompió. Porque el arte es una. Deidara sonrió. Explosión Katsu. Declaró. Y una gran explosión atrapó a todos y murieron fin del capítulo, na como creen veamos. Frontera de Suna con el país de los ríos, una gran cantidad de personas ingresaron ilegalmente por las fronteras del país de los ríos, todos armados y peligroso con una sola cosa en mente. Salvar a Sukage, como que van algo tarde no. Con Naruto, Naruto cubrió a Temari con su cuerpo para protegerla de la explosión y Sakura saltó tras Asuke para que su amor la protegiera. Chiyo cerró los ojos esperando su muerte. Pero nada pasó. Todos tenían los ojos cerrados. Naruto suspiró. Bien escuchen si estamos en algún lugar negro y blanco que aparece una cueva gigante no crucen la luz espérenme y ya veré como los traigo a la vida voy con Kami y arreglo esto. Dijo Naruto. ¿Entienden? Cuestiono Naruto a todos los presentes. Entendido. Comentaron Chiyo, Temari, Sasuke y Sakura. No será necesario. Dijo Kakashi. Esto hizo que todos abrieran los ojos y vieran como el ninja de cabello plateado estaba comprimiendo la explosión de Deidara con su ojo. Es solo un poco difícil Kakashi. Siguió concentrándose hasta que la exposición desapareció y el ninja copión cayó de rodillas. Fue demasiado. Explicó Kakashi mientras suspiraba. ¿Puedes seguir? Cuestionó Sasuke a su sensei quien negó con la cabeza. Sakura revisa a Kakashi sensei y ordenó el Uchiha ahora asumiendo el rol del líder del equipo. Disculpa. Temari comentó viendo a Sasuke molesta. Él necesita más apoyo médico. Explicó Temari. No Temari. Comento Naruto. Vamos a un claro a unos minutos de distancia. Comento Naruto. Ahí invocaré a Karin no confió que ese chico toque a un cadáver. Comento viendo a Sakura. Que soy mujer. Reclamó Sakura mientras involuntariamente golpeaba a Kakashi en el estómago sacándole el aire. Si mejor vámonos. Comento Temari y Naruto cargaron a Gaaraichi y yo los siguió. Bueno al menos estamos tú y yo solo Sasuke, Kun. Cuestionó Sakura pues el pelinegro ya no estaba, esto hizo gruñir a la chica. Bien ya lo atiendo Kakashi, sensei. Cuestionó Sakura pues Kakashi ya no estaba acostado en el piso sino un muñeco con el kanji espantapájaros en su cuerpo. Sakura gruñó mientras se alejaba siguiendo a todos. No notando como del piso salía un molesto Deidara quien gruñó. Esos malditos arruinaron mi arte. Deidara se quejó. El clon cumplió su parte. Deidara se puso de pie y salió de su agujero. Tengo que encontrar el anillo. Explicó mientras se metía en el bosque. Mientras tanto, Naruto recostó a Gaara en el césped del claro mientras Chi y yo le pasaba unos paños con hielo que Naruto creó a Temari para bajarle la fiebre al joven kazecaje. Espere un momento sensei y veré que cuando terminen con el kazecaje lo atienda. Comento Sasuke cargando a Kakashi. Eh muchas gracias siento ser un lastre para ustedes. Comento Kakashi ahora sentado en el piso. Bien espérenme iré al sello que tiene Karin en su cinturón y volveré. Comento Naruto viendo a Temari. Tengo mi collar. Temari señaló una gema preciosa que ocultaba el sello irasín de Naruto en ella. Bien voy y vuelvo. Naruto se centró para localizar a Karin y de pronto sonrió. Vaya. Comento Naruto quieto. ¿Qué sucede? Cuestionó Temari algo preocupada por el hecho de que Naruto siguiera en el lugar. Ya están aquí. Dijo Naruto mientras escuchaba el pasto moverse, el viento cambiar y a todos llegar. Pronto una gran cantidad de ninjas de Suna los rodean. Entre ellos estaba Kankuro y Karin quien estaba algo cansada y su reacción al ver a Gaara fue de asombro y miedo. A un lado. Karin empujó a todos mientras hacía sus manos brillar en rojo para centrar su chakra en Gaara. Daño interno masivo, niveles de chakra bajos, arritmia y deshidratación. Dijo Karin y vio a Sakura. Eres una medinin entrenada por Tsunade ¿por qué no lo estás ayudando? Le reclamo la pelirroja a la pelirroja. Ellos no querían. Dijo Sakura. Karin le gruñó. No es que quieran o no la voluntad de un medinin supera la cadena de mando, fue lo primero que nos enseñó. Dijo Karin mientras veía a Gaara. Por suerte guarde esto mucho tiempo. Karin llevó su muñeca a la boca de Gaara para que morirera. Solo un poco e iniciara a Arguk. Karin gritó mientras Gaara daba una mordida y Naruto tuvo que jalar la mano de su prima. ¿Qué pasó? Cuestionó asustada Temari por la reacción de Karin. Algo se comió mi chakra curativo. Dijo Karin y abrió los ojos. El bijú. Centró su chakra en la frente de Gaara, recuerden en esta historia el sello de Gaara está en su frente. El bijú está famélico y exhausto apenas lo siento. Explico la chica. No puedo ayudarlo. Dijo Karin iniciando a llorar. ¿Por qué no puedes? Cuestionó Temari molesta, pero Naruto le puso la mano en el hombro. Karin es un auzumaki con una reserva limitada de chakra curativo aún con sus reservas de chakra elevadas no tiene tanta para alimentar a un bijú. Explico Naruto. Sin embargo. Naruto se sentó frente a Karin. Yo sí. Naruto se puso en posición de loto y puso su mano en la frente de Gaara. Ahora no sé si funciones, nunca lo he hecho y si termino matándolos a todos. Bueno me disculpo de antemano. Naruto cerró los ojos y se inició a concentrar. Está bromeando ¿verdad? Cuestionó un ninja de Suna y todos se vieron entre sí y luego a Temari quien negó con la cabeza. Todos los ninjas de Suna dieron un paso para atrás por precaución. Espacio mental de Gaara y Shukaku. El viento soplaba fuertemente mientras una gran cantidad de polvo y arena lo cubría todo entre ella. Una gran silueta con una pequeña aparecieron. No veo nada. Se quejó Naruto atrapado en la tormenta de arena. Esto está inestable si el chico rojo sigue en coma. No hay estabilidad aquí. Se quejó Kurama haciendo de transporte de Naruto. Bien busquemos a ese gordo, desobligado y fiestero Tanuki. Kurama inició a atravesar la tormenta de arena y por varios minutos caminaron hasta que encontraron algo. Una flama morada roja brillando. El bijú se dirigió para ese lugar encontrándose con el origen de la tormenta de arena. Esta provenía de Gaara quien era un niño en la misma. Está inconsciente. Dijo el zorro. No podemos sacarlo de ese estado hasta que lo sanemos y no podemos sanarlo si no encontramos Shukaku. Comentó el zorro. ¿Pero dónde está? Cuestiono Naruto. Debajo de ustedes. Dijo una voz algo ronca. Kurama y Naruto bajaron la mirada para encontrarse con un Shukaku extrañamente de tamaño humano, famélico y sin cola. Eh Kurama. Dijo el Tanuki de arena saludando a su hermano. Parece que no puedo más. Dijo el Tanuki moribundo. Esa cosa se comió mi chakra y no puede hacer nada. Se quejó el pequeño Tanuki de arena. El zorro veía el pequeño bijú fijamente. Si ya sé que dirás fui descuidado, fui débil, soy un bijú patético. Admito el zorro. Pero lo intente hermano lo intente. Explico el Tanuki. Ya no me queda mucho. Se quejó el Tanuki. El zorro vio a su hermano menor y suspiro. Que no se diga que no te protegí. Dijo el zorro antes de morderle el estómago al Tanuki. Naruto no intervino. Conocía lo suficiente a Kurama como para saber que no quería matar al Shukaku en este momento. Claro está. Pronto el zorro inició a bombear su chakra en el cuerpo de su hermano menor. Kurama tú. Cuestiono asombrado el Tanuki. Puedes no caerme bien, puedo considerar que no has hecho anda productivo en toda tu existencia y puedo decir muchas cosas de ti. Dijo el zorro gruñendo y siguiendo, dando chakra. Pero que no se diga que no te cuide eres mi hermano y le prometí al viejo que los cuidaría. Explico el zorro siguiendo bombeando chakra. Naruto entonces saltó del zorro para trepar el abismo de la mente de Gaara y llegar a su tormenta de arena persona. En Gaara, es mi mano. Dijo Gaara niño viendo su mano. ¿Por qué? En su mano había sangre, pero no era su sangre, yo no quiero esto. Dijo el joven pelirrojo llorando de rodillas mientras todos en la aldea lo veían mal. No quiero estar solo. Dijo Gaara niño llorando. Entonces sintió una mano en su hombro. Gaara alzó la vista para encontrarse con un niño, era rubio con ojos azules y marcas de merillas en su rostro, tenía unos dientes filosos, así como sus uñas, era extrañamente pálido, delgado y con ropa gastada. No estás solo. Dijo el niño Naruto viendo a Gaara. Ya no. Le dijo el niño Naruto. La tormenta de arena se detuvo. Vamos. Dijo Naruto. Despierta. Le pidió. En el mundo real, vamos Gaara despierta. La voz de Naruto se escuchaba. Naruto solo han pasado unos minutos déjalo reaccionar. Dijo la voz de Karin. Toda estaba negra y Gaara inició a abrir los ojos. ¿Dónde estoy? Cuestionó Gaara mientras veía que estaba rodeado de ninjas de Konoha como Kakashi Akate sentado en el pasto, el equipo de Maito Gui, una chica de cabello rosa, Karin y Naruto y además ninjas de Suna como la elder Chi y yo, su hermana Temari y su hermano Kankuro. He Gaara bienvenido. Dijo Naruto saludando al joven. ¿Yo qué paso? Cuestionó Gaara antes de que alguien le saltara encima y se abrazara de él. Maldito pelirrojo sin emociones. Karin le golpeaba el pecho. No me vuelvas a preocupar tanto. Karin tenía los lentes empañados de llorar. Naruto sonrió y se puso de pie. Alza sus cuchillas Kakashi a salvo. Declaro Naruto y los ninjas de Suna celebraron esto. Lo hicimos. Dijeron unas chicas chocando los cinco. Y mientras Gaara era abrazado por Temari y Kankuro con una Karin intentándose calmar Naruto vio el horizonte hacia el sol. Apenas eran las tres y podrían regresar a Suna a buen tiempo, pero aún así Naruto lo sentía, el ambiente había cambiado, el mundo acababa de perder el equilibrio y eso solo traer algo. Kaoshi Naruto debería estar listo para él. Fin del capítulo 46.